Familia Bror Hermano Mur Madre Madre Frak Kappa Hatt Sombrero Bestemor Abuela Farfar Abuelo Blod Blod Sangre Tus Casa Bein Hueso Familia 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 Bror 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 Hermano Mor 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 Madre Frak 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 Kappa Hatt Hatt Sombrero Bestemor 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 Abuela Farfar 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 Abuelo Blod 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 Cobb Hu Bein Hox Flueso Front Familia Bror Hermano Mur Madre Froch Capa Hatt Sombrero Hatt Sombrero Bestemor Abuela Bestemor Abuela Farfar Abuelo Farfar Abuelo Blod Sangre Blue Sangre Dys Casa Dys Casa Bein Hueso Bein Hueso Hierna Cerebro Hierna Cerebro Öre Oreja Oreja Albue Albue Kodo Albue Kodo Öye Poho Öye Poho Ansikt Kara Ansikt Kara Fotspor Høya Fotspor Høya Hår Pelo Hår Pelo Hånd Mano Hånd Mano Hoda Cabeza Hoda Cabeza Harl Tacón Harl Tacón Hjerna Hjana Cabeza Hoda Haka Haka Es complain Cabeza Tej Hoda 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 Tj Ansikt Ansikt Fotspor Fotspor Hår Pelo Hånd Mano Hood Cabeza Harl Tacón Hjärna Cerebro Hjärna Cerebro Hora Oreja Øre Oreja Albue Kodo Albue Kodo Øye Ojo 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 Ansikt Cara Ansikt Cara Fotspor Fotspur Huella Fotspur Huella Hår Pelo Hår Pelo Hon Hon Mano Hon Mano Huda Cabeza Huda Cabeza Harl Tacón 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 Cnea Rodilla Cnea Rodilla Lapa Labio Lapa Labio Músculo 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 Spiker Uña Spiker Uña Mocca Cuello Mocca Cuello Nesa Nariz Nesa Nariz Ribbein Costilla Ribbein Costilla Skulder Hombro Skulder Hombro Tommel Pulgar Tommel Pulgar Tå Tó 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 Músculo. Spiker. Spiker. Uña. Mocca. Mocca. Cuello. Nesa. Nesa. Nariz. Ribbein. Ribbein. Costilla. Skulder. Skulder. Ombro. Tommel. Tommel. Pulgar. Tå. Tå. Dedo del pie. Kne. Rodilla. Knea. Rodilla. Lapa. Labio. Lapa. Labio. Músculo. 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 Spiker. Uña. Spiker. Uña. Mocca. 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 Skulder Ombro Tommel Pulgar Tommel Pulgar Tå Dedo del pie Tå Dedo del pie Tunge Lengua Tunge Lengua Tom Diente Tom Diente Söster Hermana Söster Hermana Clær Ropa Ropa Stövler Botas Stövler Botas Gorra Lock Gorra Shula Vestido Shula Vestido Veskia Bolso Veskia Bolso Collar 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 Ringe Anillo Ringe Anillo Tunge Tunge Lengua Tom Tom Diente Søster 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 Hermana Klær Klær Ropa Stövler 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 Botas Loc 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 Gorra Collar, ringa, ringa, anillo, tunge, lengua, tongue, lengua, tom, diente, tom, diente. Söster, hermana, hermana, klar, ropa, stövler, botas, stövler, botas, lock, gorra, lock, gorra, shula, vestido, shula, vestido. Veskia, bolso, veskia, bolso. Holsiada, collar, holsiada, collar. Eriña, anillo, eriña, anillo. Shuta, camisa, shuta, camisa. Shirt, falda. Shirt, falda. Genser, sueter. Genser, sueter. Lommebok. Billetera. Lommebok. Billetera. Spisestua. Spisestua. Comedor. Spisestua. Comedor. Spisestua. Notchula. Bata de noche. Notchula. Bata de noche. Yard. Cerca. Yard. Cerca. stacked. Spisestua. Spituosa. Sala. Lomotörkla. Pañuelo. Lomotörkla. Pañuelo. Fotao. Hacera. Fotao. Hacera. Sorta. Sorta. Camisa. Sört. Sört. Falda. Genser. Genser. Sueter. Lommebok. Lommebok. Billetera. Spisestue. Spisestue. Comedor. Nattskjole. Nattskjole. Bata de noche. Yard. Yard. Cerca. Stua. Stua. Sala. Lomotörkla. 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 Pañuelo. Fotad. 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 Acera. Shuta. Camisa. Shuta. Camisa. Shirt. Falda. Shirt. Falda. Gänser. Gänser. Suéter. Gänser. Suéter. Lommebok. Billetera. Lommebok. Billetera. Spisestua. Comedor. Comedor. Spisestua. Comedor. Nocjula. Bata de noche. Nocjula. Bata de noche. Yard. Cerca. Yard. Cerca. Stua. Stua. Sala. Stua. Sala. Blomotörkla. Pañuelo. Blomotörkla. Pañuelo. Fortau. Hacera. Hacera. Fortau. Hacera. Windu. Ventana. Windu. Ventana. Warfta. Yarda. Warfta. Yarda. Pais. Hogar. Pais. Hogar. B. Pueblo. B. Pueblo. Leilighet. Apartamento. Leilighet. Apartamento. Parkera. Parque. Parkera. Parque. Torga. Cuadrado. Torga. Cuadrado. Bukhandel. Librería. Bokhandel. Librería. Supermarket. Supermercado. Supermarket. Supermercado. Bygning. Edificio. Bygning. Edificio. Windu. Windu. Ventana. Ventana. Warfta. Warfta. Yarda. Pais. Pais. Hogar. Bi. Bi. Pueblo. Pueblo. Lailighet. 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 Apartamento. Parkera. Parkera. Parque. Torga. Torga. Parkera. Kuadrado. Bokhandel. 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 Libreria. Supermarket. Supermarket. Supermercado. Bygning. Bygning. Edificio. Windu. Ventana. Windu. Ventana. Warfta. Yarda. Warfta. Yarda. Pais. Hogar. Pais. Hogar. Pais. B. Pueblo. 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 Lailighet. Apartamento. Lailighet. Apartamento. Parkera. Parque. Parkera. Parque. Torga. Quadrado. Quadrado. Torga. Quadrado. Bokhandel. Libreria. Bokhandel. Libreria. Supermarket. Supermercado. Supermarket. Supermercado. Bokhandel. Edificio. Beginning. Edificio. Bokhiri. Panadería. Bokhiri. Panadería. Uncle. Tobillo. Uncle. Tobillo. Farsken Melocotón Farsken Melocotón Fot Pie Fot Pie Kishebar Cereza Kishebar Cereza Toalettpapir Papel higiénico Toalettpapir Papel higiénico Scope Halacena Scope Halacena Dush Ducha 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 Media Cintura Media Cintura Bañera 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 Bañeri 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 Panadería Ankel Ankel Tovillo Fersken Melocotón Fot Pie Kisebær Cereza Toalettpapir Papel higiénico Scope Scope Halacena Dush Ducha Media Cintura Bodecar Badecar Banera Bakeri Panaderia Bakeri Panaderia Ankel Tobillo Ankel Tobillo Farsken Melocotón Farsken Melocotón Fot Pie Fot Pie Kishebar Cereza Kishebar Cereza Toiletpapir Papel higiénico Toiletpapir Papel higiénico Scope A la cena Scope A la cena Dush Ducha Dush Ducha Media Cintura Media Cintura Badecar Bañera Badecar Bañera Gardín Cortina Gardín Cortina Bodyroom Baño Baño Gafel Tenedor Gafel Tenedor Sovere Habitación Sovere Habitación Skorstein Tuvo de lámpara Skorstein Tuvo de lámpara Dör Dör Puerta Dör Puerta Garaje 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 Onkel Tío Onkel Tío Pá투 Kiócco Kékten Cocina Kiócken Cocina Póstkasa Búzón Póstkasa Búzón Gardín Gardín Cortina Baño Tenedor Habitación Tuvo de lámpara Puerta Garaje Unkel Tío Kioquen Kioquen Kocina Postkasa Postkasa Buzón Gardín Cortina Gardín Cortina Bodyroom Baño Bodyroom Baño Baño Gothel Tenedor Gothel Tenedor Soderum Habitación Soderum Habitación Skoschstein Skoschstein Tuvo de lámpara Skoschstein Tuvo de lámpara Dör Puerta Dör Puerta Garaga Garage Garage Garaje Unkel Tío Kioquen Ko believe Kökken. Kocina. Postkassa. Buzón. Postkassa. Buzón. Kinn. Mejilla. Kinn. Mejilla. Trap. Escalera. Trap. Escalera. Klocke. reloj imágen alfombra mesa tía tía ceja pyjamas teléfono kin mejilla trop trop escalera cloquia cloquia reloj reloj bilde bilde imágen tepe tepe alfombra bur 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 mesa Pijama Telefon Telefono Kinn Mejilla Kinn Mejilla Trapp Escalera Trapp Escalera Klokka Reloj Klokka Reloj Bilda Imagen Bilda Imagen Tappa Alfombra Tappa Alfombra Bur Mesa Bur Mesa Tanta 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 Tía Tía Telefono Telefon Telefono Telefono Fetter Prima Fetter Prima Fjernsyn Televisión Fjernsyn Televisión Mej Mej Yo Mej Yo Vegg Pared Vegg Pared Starin Lys Bella Starin Lys Bella Stol Silla Stol Silla Stol Grita Maceta Grita Maceta Maceta Tilbaky Atrás Tilbakya Atrás Mún Bóca Mún Bóca Hjarta Corazón Hjarta Corazón Fetter Fetter Prima Fjernsyn Fjernsyn Televisión Me Me Yo Veg Veg Pared Stearinlys Stearinlys Bella Stol Stol Silla Gryta Gryta Maceta Tillbaka Tillbaka Atrás Mun Mun Bóca Hjarta 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 Me 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 Yo Me Yo VEGG Pared Stearinlys Bella Stol Silla Gryte Maceta Gryte Maceta Tillbaka Atrás Tillbaka Atrás Mun Boca Mun Boca Hjärta Corazón Hjärta Corazón Spisepinder Palillos Spisepinder Palillos Cop Vaso Cop Vaso Búxer Pantalones Búxer Pantalones Kniv numbers Conte Knues theorem A Serve Niet Cuchara. Shea. Cuchara. Put. Portón. Put. Portón. Belta. Cinturón. Belta. Cinturón. Spisa pinder. Spisa pinder. Palillos. Cop. Cop. Vaso. Búxer. Búxer. Pantalones. Kniv. Kniv. Cuchillo. Serviette. Serviette. Servilleta. Bon. Bon. Cinta. Talerken. Talerken. Plato. Shea. Shea. Cuchara. Cuchara. Put. Portón. Belta. Belta. Cinturón. Spisa pinder. Palillos. Palillos. Spisa pinder. Palillos. Cop. Cop. Vaso. Cop. Vaso. Búxer. Pantalones Búxer Pantalones Kniv Cuchillo Kniv Cuchillo Serviette Servilleta Serviette Servilleta Bomb Cinta Bon Cinta Tallerken Plato Tallerken Plato Che Cuchara Che Cuchara Port Portón Port Portón Belta Cinturón Belta Cinturón Cinturón Bola Cuenco Bola Cuenco Ciela Tetera Ciela Tetera Stékeoven Horno Stékeoven Horno Kjöleskap Refrigerado Cinturón Refrigerador Cinturón 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 Sof Cinturón Papelera. Sharf. Bufanda. Sharf. Bufanda. Cama. Cama. Toque. Techo. Toque. Techo. Bola. Bola. Cuenco. Kjela. Kjela. Tetera. Stekeovn. Stekeovn. Horno. Kjøleskap. Kjøleskap. Refrigerador. Synke. Synke. Lavabo. Parapluye. Parapluye. Paraguas. Søppelbøtta. Søppelbøtta. Papelera. Sharf. Sharf. Bufanda. Ceng. Ceng. Cama. Toque. Toque. Techo. Bola. Cuenco. Cuenco. Bola. Cuenco. Shela. Tetera. Shela. Tetera. Stekeovn. Stekeovn. Horno. Stekeovn. Horno. Kjøleskap. Refrigerador. Kjøleskap. Refrigerador. Synke. Lavabo. Synke. Lavabo. Parapluye. Paraaguas. Parapluye. Paraaguas. Søppelbøtta. Papelera. Søppelbøtta. Papelera. Sharf. Bufanda. Sharf. Bufanda. Seng. Seng. Kama. Seng. Kama. Tok. Techo. Tok. Techo. Kam. Peine. Kam. Peine. Slips. Slips. Korbata. Korbata. Slips. Korbata. Far. Padre. Far. Padre. Honkla. Toalla. Honkla. Toalla. Lampe. 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 Puta. Almohada. Puta. Almohada. Ark. Poja. Ark. Poja. Hylle. Gestante. Hylle. Gestante. Brist. Pecho. Brist. Pecho. Kabinett. Gabinete. Kabinett. Gabinete. Kam. Kam. Peine. Schlips. Schlips. Korbata. Far. Far. Padre. Honkla. Honkla. Toalla. Lampe. Lampe. Lampara. Puta. Puta. Almohada. Ark. Ark. Poja. Hylle. 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 Gestante. Brist. 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 Pecho. Kabinett. 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 Gabinete. Kam. Peine. Kam. Peine. Schlips. Korbata. Korbata. Schlips. Korbata. Far. Padre. Far. Padre. Honkla. Toalla. Honkla. Toalla. Lampe. Lampara. Lampe. Lampe. Lampara. Puta. Almoada. Puta. Almoada. Ark. Poja. Ark. Poja. Hylle. Gestante. Hylle. Gestante. Brist. Pecho. Pecho. Brist. Pecho. Cabinett. Gabinete. Cabinete. Gabinete. Speil. Espejo. Speil. Espejo. Vy. La carretera. Vy. La carretera. La carretera. Skala. Escala. 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 Gulv. Piso. Gulv. Piso. Smykkebutikk. Jøyeria. Jøyeria. Smykkebutikk. Jøyeria. Panne. Frente. Panne. Frente. Såpe. Jabón. Såpe. Jabón. Tannbørste. Tannbørste. Cepillo de dientes. Tannbørste. Cepillo de dientes. Hake. Barbilla. Hake. Barbilla. Lever. Hígado. Lever. Hígado. Speil. Speil. Espejo. Vy. Vy. La carretera. Skala. Skala. Escala. Gulv. 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 Piso. Smykkebutikk. Smykkebutikk. Jøyeria. Panne. Panne. Frente. Såpe. Såpe. Javón. Tannbørste. Tannbørste. Cepillo de dientes. Hake. Hake. Barbilla. Lever. Lever. Hígado. Hígado. Spile. Espejo. Spile. Espejo. Rye. La carretera. Rye. La carretera. Skala. Escala. Skala. 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 Gulv. Piso. Gulv. Piso. Smykkebutikk. Jøyeria. Smykkebutikk. Jøyeria. Panne. Frente. Panne. Frente. Såpe. Javon. Såpe. Javon. Tannbørste. Cepillo de dientes. Tannbørste. Cepillo de dientes. Hake. Barbilla. Hake. Barbilla. Lever. Hígado. Lever. Hígado. Tannkrem. Pasta dental. Tannkrem. Pasta dental. Frukt. Fruita. 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 Mage. Estómago. Mage. Estómago. Scheller. Sotano. Scheller. Sotano. Epla. Manzana. Epla. Manzana. Jokia. Chaqueta. Jokia. Chaqueta. Scuff. Cajón. Skuff. Cajón. Kropp. Kuerpo. Kropp. Kuerpo. Banan. Platano. Banan. Platano. Lår. Muslo. Lår. Muslo. Tannkrem. 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 Pasta dental. Pasta dental. Frukt. 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 Fruita. Mage. Mage. Estómago. Scheller. Scheller. Sotano. 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 Epla. Manzana. Jokia. Jokia. Chaqueta. Scuff. Scuff. Cajón. Crop. 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 Cuerpo. Banan. Banan. Plátano. Lår. Lår. Muslo. Tannkrem. Pasta dental. Tannkrem. Pasta dental. Frukt. Fruta. Frukt. Fruta. Moga. Estómago. Moga. Estómago. Scheller. Sotano. Scheller. Sotano. Epla. Manzana. Epla. Manzana. Jokia. Chaketa. Jokia. Chaketa. Skuff. Cajón. Skuff. Cajón. Kropp. Kuerpo. Kropp. Kuerpo. Banan. Platano. Banan. Platano. Platano. Lår. Muslo. Lår. Muslo. Lunge. Pulmon. Lunge. Pulmon. Vepna. Brazo. Vepna. Brazo. Citroen. 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 Limon. Jorbær. Fresa. Jorbær. Fresa. Vannmøll. Sandia. Vannmøll. On. Sandia. Kål. Kål. Repollo. Kål. Kål. Repollo. Gullerot. Zanahoria. Gullerot. Zanahoria. Løk. Cebolla. Cebolla. Løk. Cebolla. Art. Guisante. Art. Guisante. Potet. Patata. Potet. Patata. Lunge. Lunge. Pulmon. Vepna. Vepna. Brazo. Citroen. Citroen. Limon. Jorbær. Jorbær. Fresa. Vannmøllon. Vannmøllon. Sandia. Kål. Kål. Repollo. Gullerot. Gullerot. Zanahoria. Løk. Løk. Cebolla. Art. Art. Guisante. Potet. Potet. Patata. Lunge. Pulmon. Lunge. Pulmon. Vøpna. 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 Brazo. Citroen. Limon. Citroen. Limon. Jorbær. Fresa. Jorbær. Fresa. Vannmøllon. Sandia. Vannmøllon. Sandia. Kål. Repollo. Kål. Repollo. Gullerot. Zanahoria. Gullerot. Zanahoria. Zanahoria. Leuk. Cebolla. Leuk. Cebolla. Art. Guisante. Art. Guisante. Potet. Patata. Potet. Patata. Malt. Comida. Malt. Comida. Brød. Jumpan. Brød. Jumpan. Kake. Pastel. Kake. Pastel. Sucketøy. Karamelo. Sucketøy. Karamelo. Ust. Ust. Keso. Ust. Keso. Kylling. Pollo. Kylling. Pollo. Melk. Leche. Melk. Leche. Pai. Tarta. Pai. Tarta. Smørbrød. Sandwich. Smørbrød. Sandwich. Bid. Filete. Bid. Filete. Mat. 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 Comida. Brød. 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 Jumpan. Kake. Kake. Pastel. Sucketøy. Sucketøy. Karamelo. Ust. 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 Keso. Kylling. Kylling. Pollo. Melk. Melk. Leche. Pai. Pai. Tarta. Smørbrød. Smørbrød. Sandwich. Bid. 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 Filt. Malt. Komida. Malt. Komida. Brød. Jumpan. Jumpan. Brød. Jumpan. 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 Queso Xiling Pollo Xiling Pollo Melk Leche Melk Leche Pie Tarta Pie Tarta Smørbrød Sandwich Smørbrød Sandwich Biff Filete Biff Filete Vann Agua Vann Agua Fabrik Fabrika Fabrik Fabrika Brandstasjon Estasjon de bomberos Brandstasjon Estasjon de bomberos Marked Mercado Marked Mercado Kritt Tiza Kritt Tiza Postkontur Postkontur Oficina postal Postkontur Postkontur Oficina postal Gata Calle Calle Gata Calle Undergrønnspan Subterraneo Undergrønnspan Subterraneo Teater Teatro 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 Trafikklys Semáforo Trafikklys Semáforo Vann 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 Agua Fabrik 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 Brandstasjon 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 Estasjon de bomberos Mercado Tiza Oficina postal Gata Calle Undergrunnsbanen Subterraneo Teater Teatro Trafikklys Semáforo Van Agua Van Agua Fabrik 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 Brandstation Estación de Bomberos Brandstation Estación de Bomberos Market Mercado Market Mercado Grit Tiza Grit Tiza Postkontor Oficina postal Postkontor Oficina postal Oficina postal Subterraneo Subterraneo Undergrunnsban Subterraneo Subterraneo Teater Teatro 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 Yerba Yerba Grez Yerba Hyda Colina Hyda Colina Ley Isla Ley Isla Isla Lago Inse Inse Lago Fyr Faro Fyr Faro Fjell Montaña Fjell Montaña Fruktage Huerta Fruktage Huerta Dam Estanke Dam Estanke Regnbue Arcoiris Regnbue Arcoiris Hav Mar Hav Mar Gress 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 Yerba Mada Hitta Mada Hitta Glenda Mada R mientras Esla Mada Mada Tan Prā Oba Mada activists yy Faro Fjell Montaña Frukthage Huerta Damm Estanque Regnbue Arcoiris Hav Hav Mar Gräs Herva Gräs Herva Høyda Kolina Høyda Kolina Løy Isla Løy Isla Insh Lago Insh Lago Fir Faro Fir Faro Fjell Fjell Montaña Fjell Montaña Frukthage Huerta Frukthage Huerta Dam Dam Estanke Dam Estanke Rheinbue Arcoiris Rheinbue Arcoiris Hav 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 Mar Himmel Cielo Himmel Cielo Estación 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 Ström Corriente Ström Corriente Dal Valle Dal Valle Bölge Ola Bölge Ola Skogen Bosque Skogen Bosque Skola Colegio Skola Colegio Transporte 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 Fly Avión Fly Avión Ballón Globo Ballón Globo Timmel 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 Cielo Stasión Stasión Estación Estación Ström Ström Corriente Dal Dal Bale Bölge 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 Ola Skogen Skogen Bosque Bosque Skol 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 Bosque Globo Himmel Cielo Himmel Cielo Estación 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 Ström Corriente Ström Corriente Valle 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 Bölge Ola Bölge Ola Skogen Bosque Skogen Bosque Skole Colegio Colegio Skola Colegio Transporte 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 Fly Avion Fly Fly Avion Ballong Globo Ballong Globo Sheep Hembiar Sheep Hembiar Hembiar Buct Bahia Buct Bahia Bru Puente Bru Puente She Nube 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 Skog Bosque Skog Bosque Skog Bosque Puerta Haven Puerta Puerta Bot Boat Bote Bot Bus Autobus Bus Autobus Autobus Bil Coche Bil Coche Helicopter Helicoptero 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 Sheep, sheep. Enviar, bukt, bukt. Bahía, brú, brú. Puente, shí, shí. Nube, skúg, skúg. Bosque, havn, havn. Puerto, båt, båt. Bote, bus, bus. Autobus, bil, bil. Kosche, helikopter. Helikoptero. Skip. Enviar. Skip. Enviar. Buket, bahía. Buket, bahía. Brú, puente. Brú, puente. Shí, nube. Shí, nube. Skúg, bosque. Skúg, bosque. Havn. Puerto. Havn. Puerto. Bot. Bote. Bot. Bote. Bus. Bus. Autobús. Bus. Autobús. Bil. Coche. Bil. Coche. Helikopter. Helikoptero. 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 Motocickel. Motocicleta. Motocicleta. Roomship. Astronave. Roomship. Astronave. Unirvansbåt. Submarino. Unirvansbåt. Submarino. Tog. Entrenar. Tog. Entrenar. Lastebil. Camión. Lastebil. Camión. Rullestol. Silla de ruedas. Rullestol. Silla de ruedas. Flyplassen. Aeropuerto. Flyplassen. Aeropuerto. Strand. Playa. Ström. Playa. Hula. Cueva. Hula. Cueva. Clippa. Jacantilado. Clippa. Jacantilado. Motocickel. Motocickel. Motocicleta. Roomship. Roomship. Astronave. Unirvansbåt. Unirvansbåt. Submarino. Tog. Tog. Entrenar. Lastebil. Lastebil. Camión. Rullestol. 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 Silla de ruedas. Flyplassen. Flyplassen. Aeropuerto. Ström. 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 Playa. Hula. Hula. Cueva. Clippa. 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 Acantilado. Ventilado. Motocickel. Motocicleta. 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 Roomship. Astronave. Roomship. Astronave. Unirvansbåt. Submarino. Unirvansbåt. Submarino. Tog. Entrenar. Tog. Entrenar. Lastebil. Camión. Lastebil. Camión. Rullestol. Silla de ruedas. Rullestol. Silla de ruedas. Rullestol. Flyplassen. Aeropuerto. Flyplassen. Aeropuerto. Strand. Playa. Strand. Playa. Hula. Cueva. Hula. Cueva. Klippe. Klippe. Acantilado. Klippe. Acantilado. Ingang. Entrada. Ingang. Entrada. Gymnastiksal. Gymnasio. Gymnasio. Gymnastiksal. Gymnasio. Bibliothek. Bibliotheka. Bibliothek. Bibliotheka. Slurie. 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 Apio. Korn. Maiz. Korn. Maiz. Agurk. Pepino. Agurk. Pepino. Felt. Campo. Felt. Campo. Salat. Lechuga. Salat. Lechuga. Greskar. Calabaza. Greskar. Calabaza. Tomat. Tomate. Tomat. Tomate. Ingang. Ingang. Entrada. Gymnastiksal. Gymnastiksal. Gymnasio. Bibliothek. Bibliothek. Bibliotheka. Slurie. Slurie. Apio. Apio. Korn. Korn. Maiz. Agurk. Agurk. Pepino. Felt. Felt. Campo. Salat. Salat. Lechuga. Greskar. 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 Calabaza. Tomat. Tomat. Tomate. Ingang. Entrada. Ingang. Entrada. Gymnastiksal. Gymnasio. Gymnastiksal. Gymnasio. Bibliothek. Bibliotheka. Bibliothek. Bibliotheka. Slurie. 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 Apio. Con. Maiz. Con. Maiz. Agurk. Pepino. Agurk. Pepino. Felt. 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 Campo. Salat. Lechuga. Salat. Lechuga. Greskar. Calabaza. Calabaza. Greskar. Calabaza. Calabaza. Tomat. Tomate. Tomat. Tomate. Vrue. Uva. Vrue. Uva. Orang. Orange. Naranja. Naranja. Perha. 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 Ananas. Piña. Ananas. Piña. Öl. Cerveza. Öl. Cerveza. smör mantequilla smör mantequilla koffe café koffe café is cream helado is cream helado sopa spagetti 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 vrúa vrúa uva oranje oranje naranja pære 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 ananas piña öl öl cerveza smör smör mantequilla koffe koffe café is cream is cream helado suppe suppe sopa spagetti 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 s brue uva brue uva uranje naranja karanja uranje naranja pære pera pære pera Pera, ananas, piña, ananas, piña. Öl, cerveza, öl, cerveza. Smör, mantequilla, smör, mantequilla. Koffe, café, koffe, café. Iscreme, helado, iscreme, helado. Suppe, sopa, supa, sopa. Spagetti, espaguetis. Spagetti, espaguetis. Té, té, té. Té, té. Vín, vino. Vín, vino. Kirka. Iglesia. Kirka. Iglesia. Apotek. Farmacia. Apotek. Farmacia. Chöpacenter. Grandes almacenes. Chöpacenter. Grandes almacenes. Kontur. Oficina. Kontur. Oficina. Parkeringsplatz. Estacionamiento. Parkeringsplatz. Estacionamiento. Schoolobus. Schoolobus. Autobus escolar. Schoolobus. Autobus escolar. Swemebasin. Piscina. Swemebasin. Piscina. Swemebasin. Swemebasin. Svinge. Oscillación. Té. 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 Vín. Vín. Vino. Kirka. Kirka. Iglesia. Apotek. Apotek. Farmacia. Kjöpacenter. Kjöpacenter. Grandes almacenes. Kontur. Kontur. Oficina. Parkeringsplatz. 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 Estacionamiento. Schoolobus. Schoolobus. Autobus escolar. Swemebasin. Swemebasin. Piscina. Svinge. Svinge. Oscilación. Té. 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 Vín. Vino. Vín. Vino. Kirka. Iglesia. Kirka. Iglesia. Apotek. Farmacia. Apotek. Farmacia. Kjöpacenter. Grandes almacenes. Kjöpacenter. Grandes almacenes. Kjöntur. Oficina. Kjöntur. escolar. School bus. Autobús escolar. Swemme baseng. Piscina. Swemme baseng. Piscina. Svinge. Oscilación. Cláseroma. Salón de clases. Cláseroma. Salón de clases. Tabla. Pizarra. Tabla. Pizarra. Book. Libro. Book. Libro. Book beg. Mochila. Book beg. Mochila. Karte. Mapa. Karte. Mapa. Våningshus. Casa de campo. Våningshus. Casa de campo. Lærer. Profesor. Lærer. Profesor. Lærebok. Libro de texto. Lærebok. Libro de texto. Kule. Bolígrafo. Kule. Bolígrafo. Fargestift. Lápiz de color. Fargestift. Lápiz de color. Cláseroma. Cláseroma. Salón de clases. Tabla. 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 Pizarra. Book. 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 Libro. Book beg. Book beg. Book beg. Mochila. Karte. Karte. Mapa. Våningshus. Våningshus. Casa de campo. Lærer. Lærer. Profesor. Lærebok. Lærebok. Libro de texto. Kule. 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 Bolígrafo. Fargestift. 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 Lápiz de color. Cláseroma. Salón de clases. Cláseroma. Cláseroma. Salón de clases. Tabla. Pizarra. Tabla. Pizarra. Book. Libro. Book. Libro. Book beg. Mochila. Book beg. Mochila. Mochila. Cart. Mapa. Cart. Mapa. Mapa. Cart. Mapa. Våningshus. Casa de campo. Våningshus. Casa de campo. Lærer. Profesor. Lærer. Profesor. Lærer. Lærerbok. Libro de texto. Lærerbok. Libro de texto. Lærerbok. Libro de texto. Bolígrafo. Kule. Bolígrafo. Fargestift. Lápiz de color. Fargestift. Lápiz de color. Vesklar. Vesklar. Borrador. Vesklar. Borrador. Noticebook. Cuaderno. Noticebook. Cuaderno. Måling. Pintar. Måling. Pintar. Papir. Papir. Papel. Papir. Papel. Pen. Bolígrafo. Pen. Bolígrafo. Blyant. Lapiz. Blyant. Lapiz. Hasker. Regla. Hasker. Regla. Socks. Tijeras. Socks. Tijeras. Blyant. Oso. Blyant. Oso. Camel. 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 Vesklar. Vesklar. Borrador. Noticebook. Noticebook. Cuaderno. Måling. Måling. Pintar. Papir. 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 Papel. Pen. Pen. Bolígrafo. Blyant. Blyant. Lapiz. Hasker. Hasker. Regla. Socks. Socks. Tijeras. Bjorn. Bjorn. Oso. Camel. 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 Vesklar. Borrador. Vesklar. Borrador. Noticebook. Cuaderno. Noticebook. Cuaderno. Måling. Pintar. Pintar. Måling. Pintar. Papir. Papel. Papir. Papel. Pen. Bolígrafo. Pen. Bolígrafo. Bluant. Bluant. Lapiz. Bluant. Lapiz. Hasker. Regla. Hasker. Regla. Socks. Tijeras. Socks. Tijeras. Bjorn. Oso. Bjorn. Oso. Come él. Camello. Come él. Camello. Yacht. Ciervo. Yacht. Ciervo. Elefant. Elefante. Elefant. Elefante. Rev. Zorro. Rev. Zorro. Elv. Río. Elv. Río. Shiroff. Jirafa. Shiroff. Jirafa. Flúdrest. Hipopótamo. Flúdrest. Hipopótamo. Canguru. Kanguro. Kanguru. Kanguro. Löwe. León. Löwe. León. Ögle. Lagartija. Ögle. Lagartija. Cafeteria. 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 Jort. Jort. Ciervo. Elefant. Elefant. Elefante. Rev. Rev. Zorro. Elv. Elv. Río. Shiroff. Shiroff. Jirafa. Flúdrest. 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 Hipopótamo. Cangurú. 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 Löwe. 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 León. Ögle. Ögle. Lagartija. Cafeteria. 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 Jort. Jort. Ciervo. Jort. Ciervo. Elefant. Elefante. Elefant. Elefante. Cangurú. 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 Zorro. Elv. Río. Elv. Río. shirof jirafa shirof jirafa flúdrest hipopótamo flúdrest hipopótamo kenguru kanguro 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 löwe león löwe león ögla lagartija ögla lagartija kafeteria kafeteria aap mono aap mono lüspelda diapositiva lüspelda diapositiva pingüin pingüino 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 nesun rinoceronte nesun rinoceronte schlowne 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 serpiente schlowne serpiente gor gård gård granja gård granja schlowne tortuga schlowne tortuga ulu ulu lobo 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 zebra 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 ucse ucse toro ucse toro aap aap mono lüspelda 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 diapositiva pingüin pingüin pingüino nesun 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 rinoceronte schlowne 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 serpiente gor gor gård granja schlowne 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 tortuga ulu 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 lobo zebra zebra ucse 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 toro aap mono aap mono lüspelda lüspelda diapositiva lüspelda lüspelda diapositiva pingüin pingüino 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 nesun rinoceronte nesun rinoceronte rinoceronte schlowne schlowne serpiente schlowne gorma serpiente gorma 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 Zebra Ux Toro Gato Vaca Hun Perro Esel Burro An Pato Bonde Granjero Frosk Rana Jeit Cabra Høna Garina Hest Caballo Hest Caballo Gato 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 Cue Cue Vaca Høna Hu Hønn Hu Perro Esel Esel Burro Pato Bona Granjero Trosk Rana Cabra Hena Gallina Caballo Gato Cu Vaca Hun Perro Esel Burro An Pato Bona Granjero Bona Granjero Trosk Rana Trosk Rana Jait Cabra Jait Cabra Hena Gallina Hena Gallina Hest Caballo Hest Caballo Cratuña Gatito Cratuña Gatito Mues Ratón Mues Ratón Gris Cerdo 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 Conin Conejo Conin Conejo Conejo Oveja Sau Oveja Oveja Tyrkia Pavo 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 Flagermus Murcielago Flagermus Murcielago Croke Cuervo Croke Cuervo Örn Águila Örn Águila Ugle Bú Bú Ugle Bú Cattuña 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 Gatito Mues 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 Ratón Gris 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 Cerdo Canin 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 Conejo Sau 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 Oveja Tyrkia 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 Pavo Flagermus Flagermus Murcielago Murcielago Croke 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 Cuervo Örn Örn Águila Ugle Brac Cris Cattu Nurse CattuBox 稍 Orchestra Búo joy cerdo con in conejo con in conejo sal oveja sal oveja tirkia pavo flagermus murciélago croque cuervo oveja 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 Gorrión Spulv Gorrión Svane Cisne Svane Cisne Svelge Golondrina Svelge Golondrina Pájaro carpintero Pájaro carpintero Pájaro carpintero Hauk Halcón Hauk Halcón Reda Nido Reda Nido Due Paloma Due Paloma Friesing Congelación Friesing Congelación Mour Hormiga Mour Hormiga Papagoya Papagoya Loro Spulv Spulv Pájaro Corrión Svane Spulv Spulv Cisne Spulv 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 Pájaro carpintero Hauk Hauk Halcón Redde Redde Nido Due Paloma Fruising Fruising Congelación Mour Mour Hormiga Papagoya Loro Papagoya Loro Spulv Gorrión Spulv Gorrión Svane Cisne Svane Cisne Svelge Golondrina Svelge Golondrina Haukispet Pájaro carpintero Hawkispet Pájaro carpintero Hawk Halkón Hawk Halkón Redde Knido Redde Knido Due Paloma Due Paloma Frýsing Congelación Frýsing Congelación Máur Hormiga Máur Hormiga Sommerfúl Mariposa Sommerfúl Mariposa Gréshoppe Saltamontes Gréshoppe Saltamontes Saltamontes Snail Caracol Snail Caracol Edderkopp Araña Edderkopp Araña Tetning Sello Tetning Sello Hoi Tiburón Hoi Tiburón Vol Ballena Vol Ballena Lilia 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 Stemursblomst Pensamiento Stemursblomst Pensamiento Tulipán 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 Sommerfúl Sommerfúl Mariposa Mariposa Gréshoppe 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 Saltamontes Snail Snail Caracol Edderkopp Edderkopp Araña Araña Tetning 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 Sello Hoi Hoi Tiburón Vol Vol Ballena Lilia 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 Lirio Stemursblomst 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 Pensamiento Tulipán 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 Sommerfúl Mariposa 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 Gréshoppe Saltamontes Gréshoppe Saltamontes Snail Caracol Snail Caracol Edderkopp Edderkopp Araña Edderkopp Araña Tetning Sello Tetning Sello Hoi Tiburón Hoi Tiburón Vol Vol Ballena Vol Ballena Liria Lirio Liria Lirio Stemursblomst Pensamiento Stemursblomst Pensamiento Tulipán 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 Violet Violeta 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 Rum Espacio Rum Espacio Rumwesen Extraterrestre Extraterrestre Romwesen Extraterrestre Komet Kometa 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 Jor Tierra Jor Tierra Mona 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 Roquete 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 Coete Steana Estrella Steana Estrella Estrella Sul Dom Sul Dom Var Clima Var Clima Violet Violet Violeta Rum Espacio Rumwesen Rumwesen Extraterrestre Extraterrestre Comet 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 Cometa Jor 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 Tierra Mona Mona Luna Luna Roquete 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 Coete Sterna Sterna Estrella Zul Zul Coete Jor Recuerde Tierra Mas V όu Se tipo Sp filler Violet Violeta Violeta Rum Espacio Rum Espacio Rumwesen Extraterrestre Rumwesen Extraterrestre Comet 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 Jor Tierra Jor Tierra Mona Luna Mona Luna Rocket Coete Rocket Coete Steana Estrella Steana Estrella Sul Dom Sul Dom Com Var Clima Var Clima Shirt Nublado Shirt Nublado Col Frío Col Frio Cool Guay Cool Guay Tåkete Brumoso Tåkete Brumoso Varmt Kaliente Varmt Kaliente Linn Linn Relampago Linn Relampago Rain Lluvioso Rain Lluvioso Storm Tormentoso Storm Tormentoso Sol 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 Varmt Calentar Varmt Calentar Skyet Skyet Nublado Kold Kold Frio Kul Kul Guay Tóquita Tóquita Brumoso Warmth Caliente Relámpago Rain Lluvioso Storm Storm Tormentoso Solfült Solfült Soleado Warm Warm Calentar Shiet Nublado Shiet Nublado Shiet Guay Guay Tóquita Brumoso Tóquita Brumoso Varmt Caliente Linn Relámpago Colle Regn 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 Cleb Regn Regn Tóquita Tebit tormentoso tormentoso solfyld soleado solfyld soleado warm calentar warm calentar mont mes januar genero januar genero februar 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 mars marzo marzo april 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 kan mayo kan mayo juni 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 julio 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 august agosto august agosto september septiembre september septiembre month 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 mes januar 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 februar 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 mars mars marzo april 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 juni 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 juli juli julio august august september agosto september 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 septiembre month mes month mes mes januar juni januar juni juni januar februar 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 lasts marzo mars marzo april april Abril Can Mayo Can Mayo Juni Junio Junio Juli Julio Julio August August Agosto August Agosto September 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 Oktober 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 November Noviembre November noviembre, december, diciembre, december, diciembre, dog, día, dog, día, uca, semana, uca, semana, sonda, domingo, sonda, domingo, tishtag, martes, tishtag, martes, onsdag, miércoles, onsdag, miércoles, torsdag, jueves, torsdag, jueves, fredag, viernes, fredag, viernes, october, 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 octubre, november, november, noviembre, december, december, diciembre, dog, dog, día, uca, uca, semana, sonda, sonda, domingo, tishtag, tishtag, martes, onsdag, onsdag, miércoles, torsdag, torsdag, fredag, 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 fredag Noviembre December Diciembre Dag Día Uca Semana Sonda Domingo Tishtag Martes Miércoles Onstag Miércoles Torsdag Jueves Torsdag Jueves Freda Viernes Freda Viernes Lørdag Sábado Lørdag Sábado Vår Primavera Vår Primavera Sommer Verano Sommer Verano Falle Otoño Falle Otoño Winter Invierno Winter Invierno Goss Ganso Goss Ganso Fútbol 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 Físca Pescar Físca Pescar Físca Búrdanes Mesa de tenis Búrdanes Mesa de tenis Seiling 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 Navegación Navegación Lørdag Lørdag Sábado Vår Vår Primavera Sommer Sommer Verano Verano Folla Folla Otoño Winter Winter Invierno Goss Goss Ganso Ganso Fútbol 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 Físca 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 Pescar Búrdanes 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 Mesa de tenis Seiling 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 Navegación Navegación Lørdag Sábado Lørdag Sábado 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 Vår Primavera Vår Primavera Vår Sommer Verano Sommer Verano Vår Vår Otoño Vår Otoño Winter Vår 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 Goss Ganso Goss Ganso Ganso. Futbol. 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 Fisca. Pescar. Fisca. Pescar. Búrdanes. Mesa de tenis. Búrdanes. Mesa de tenis. Seiling. Navegación. Seiling. Navegación. Schöter. Patinaje. Schöter. Patinaje. Stå på ski. Eski. Stå på ski. Eski. Futbol. 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 Sv. Metilde Puslikets teintrun. Nadando. Sv. Metilde Puslikets teintrun. Nadando. Bryting. lucha. Bryting. Lucha. Bloquear. 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 Duque. Muñeca. Duque. Muñeca. Muñeca. Guante Puslespill Rompecabezas Hoppetau Saltar la cuerda Sköyter Patinaje Stå på ski Stå på ski Ski Fotball Fotball SV Ømetildepuslikhetsteintrun SV Ømetildepuslikhetsteintrun Nadando Bruting Bruting Lucha Blockera Blockera Blocker Duca Duca Muñeca Hånske Hånske Guante Puslespill Puslespill Rompecabezas Hoppetau Hoppetau Saltar la cuerda Saltar la cuerda Schöter Patinaje Schöter Patinaje Stå på ski Stå på ski Skå 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 på ski sociedade roof alı freshwater S.V. Öme tildeposliketstein truen. Nadando. S.V. Öme tildeposliketstein truen. Nadando. Bryting. Lucha. Bryting. Lucha. Bloquear. Duque. Muñeca. Hånska. Guante. Guante. Puslespill. Rompecabezas. Puslespill. Rompecabezas. Hoppetau. Saltar la cuerda. Hoppetau. Saltar la cuerda. Drage. Kometa. Drage. Cometa. Bia. Abeja. Bia. Abeja. Delfín. 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 Cur. Coro. Cur. Coro. Guitar. Guitarra. 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 Triángul. Triángulo. 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 Trompete. Trompeta. Trompete. Trompeta. 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 Violin Sylofon Sylofono 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 Skuespillerinna Hactriz Skuespillerinna Hactriz Draga Draga Cometa Bia Bia Abeja Delfin 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 Cor Cor Coro Guitar Guitar Triangle 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 Triangulo Trompet Trompet Trompeta Fiolin Fiolin Violin Sylofon Sylofon Sylofono Skuespillerinna 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 Hactriz Drage Trago Graz Draga Drage Draga Cometa 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 Coro Gitarra Triángulo Triángulo Trompete 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 Fiolin Biolin Fiolin Biolin Sylofon Sylofono Sylofon Sylofono Skuespillerinna Actriz Skuespillerinna Actriz Arkitekt Arkitekto Arkitekt Arkitekto Kunstner Artista Artista Kunstner Artista Snecker Carpintero Snecker Carpintero Snöman Monigote de nieve Snöman Monigote de nieve Komiker 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 Komiko Shempa Gigante Shempa Gigante Komponist Kompositor Komponist Kompositor Kok 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 Kokinar Damser Bailarin Damser Bailarin Tannlege Dentista Tannlege Dentista Arkitekt 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 Kunstner Arkitekt Kunstner 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 Artista Snecker 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 Carpintero Snöman Snöman Monigote Monigote de nieve Komiker 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 Kjempe 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 Gigante Komponist 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 Kopp 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 Arquitecto Kunstner Kunstner Artista Snecker Carpintero Snowman Monigote de nieve Komiker Komiker Komiko Shempa Gigante Shempa Gigante Komponist Kompositor Komponist Kompositor Kok 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 Danser Bailarin Danser Bailarin Tannlege Dentista Tannlege Dentista Først Primero Primero Segund Segundo 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 Tredje Tercero Tredje Tercero Fjare Cuarto Fjare Cuarto Femte Quinto Quinto Femte Quinto Hjel Todo Hjel Todo Sjåfør Konduktor Sjåfør Konduktor Ingeniør Ingeniero Ingeniør Ingeniero Brandman Brandman Bombero Brandman Bombero Fisker Pescador Fiskor Pescador Fiskor Først 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 Primero Segundo 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 Tredje 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 Tercero Fjare Fjare Cuarto At Femte 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 Quinto Sjåfør Erf Sjåfør Conductor Ingenieur Ingeniero Brandman Bombero Fisker Peskador First Primero First Primero Second 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 Third Third Tercero Tredja Tercero Fiara Cuarto Fiara Cuarto Femta Quinto Femta Quinto Hiel Todo Hiel Todo Chauffeur 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 Fisker, pescador, pescador, kjöpman, tendero, kjöpman, tendero, dömme, juez, dömme, juez, advokat, avogado, advokat, avogado, Tryllekunstner, mago, tryllekunstner, mago, modell, 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 musiker, musiko, musiker, musiko, sykepleier, Enfermera Sykepleier Enfermera Fotograf Fotografo Fotografo Pilot Piloto Pilot Piloto Politiman Policía Politiman Policía Policía Kjöpman 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 Tendero Dömme 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 Juef Advokat 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 Abogado Tryllekunstner Tryllekunstner H Mago Modell Modelo Musiker Musiker Sykepleier Enfermera Fotograf Fotografo Pilot Piloto Politeamman Policía Kjøpmann Tendero Kjøpmann Tendero Dømme Juef Dømme Juef Advokat Abogado Advokat Abogado Tryllekunstner Mago Tryllekunstner Mago Modell Modelo Modell Modelo Musiker 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 Sykepleier Enfermera Sykepleier Enfermera Fotograf 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 Postbud. Cartero. Postbud. Cartero. Soldat. Soldado. Soldat. Soldado. Lerd. Erudito. Lerd. Erudito. Forsker. Científico. Forsker. Científico. Secretar. Secretario. Secretar. Secretario. Sanger. Cantante. Sanger. Cantante. Skredder. Sastre. Skredder. Sastre. Fjolinist. Violinista. Fjolinist. Violinista. Kellner. Camarero. Kellner. Camarero. Servitör. Camarera. Servitör. Camarera. Postbud. Postbud. Cartero. Soldat. 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 Lerd. Lerd. Erudito. Forsker. Forsker. Científico. Científico. Secretar. 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 Songer. Songer. Cantante. Skredder. 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 Sastre. Fjolinist. 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 Violinista. Kjellner. 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 Camarero. Servitör. 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 Camarera. Postbud. Cartero. Postbud. Cartero. Soldat. Soldado. Soldat. Soldado. Lerd. Erudito. Lerd. Erudito. Forsker. Científico. Forsker. Científico. Sekretar. Sekretario. Sekretar. Sekretario. Sanger. Cantante. Sanger. Cantante. Skredder. Sastre. Skredder. Sastre. Fjolinist. Violinista. Fjolinist. Violinista. Kjellner. Camarero. Camarero. Kelner. Camarero. Servitör. Camarera. Servitör. Camarera. Arbeider. Obrero. Arbeider. Obrero. Svart. Negro. Svart. Negros. Blå. Azul. Blå. Azul. Brun. Marron. Brun. Marron. Guld. Guld. Oro. Guld. Oro. Grå. Gris. Grå. Gris. Grønn. Verde. Grønn. Verde. Rosa. Rosa. Rosado. Rosado. Lila. Púrpura. Lila. Púrpura. Rød. Rojo. Rød. Rojo. Arbeider. Arbeider. Obrero. Svart. Svart. Negro. Blå. Blå. Azul. Brun. Brun. Marron. Guld. 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 Håro. Grå. Grå. Gris. Grønn. Grønn. Verde. Rosa. Rosa. Rosado. Lila. Lila. Púrpura. Rød. Rød. Rojo. Arbeider. Obrero. Arbeider. Obrero. Obrero. Svart. 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 Blå. Azul. Blå. Azul. Brun. Marron. Brun. Marron. Guld. Oro Gros Gros Grön Verde Rosa Rosado Lila Púrpura Lila Púrpura Röd Rojo Röd Rojo Huit Blanco Huit Blanco Gull Amarillo Gull Amarillo Círculo 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 Cíle Cono Círculo Cono Diamante 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 Pirámide 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 Svára Esfére Svára Esfére Punct Punto Punct Punto Vínkel Ángulo Vínkel Ángulo Centr Centrar Centr Centrar Viz 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 Blanco Gu invisible Guz 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 Amarillo Círcul Abre Círculo 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 Más Cono, diamante, 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 pirámide, pirámide, sfera, sfera, esfera, punto, punto, vinkel, vinkel, ángulo, center, center, centrar, huit, blanco, huit, blanco, guel, amarillo, guel, amarillo, círculo, 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 shaila, cono, shaila, cono, diamante, 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 pirámide, 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 sfera, esfera, sfera, 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 ángulo, vínkel, ángulo, center, centrar, center, centrar, dybda, profundidad, dybda, profundidad, breda, anchura, breda, anchura, muller, metro, muller, metro, tomes, pulgada, tomes, pulgada, fötter, pies, fötter, pies, fötter, pies, forfotter, novelista, forfotter, novelista, milla, 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 chilo, kilogramo, chilo, kilogramo, unza, onza, unza, unza, onza, pön, libra, pön, libra, dybda, 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 profundidad, breda, breda, anchura, muller, 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 metro, tomes, 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 pulgada, fötter, 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 pies, forfotter, 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 novelista, milla, milla, chilo, 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 kilogramo, unza, 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 pön, 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 libra, dybda, profundidad, dybda, profundidad, muller, muller, metro, muller, metro, muller, metro, tomes, pulgada, tomes, pulgada, milla, 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 chilo, 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 chilo Kilogramo Unza Pün Un Un Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Cinco Seis Seis Ocho Ocho Ni Nueve Ni Nueve Ci Diez Ci Diez Fiar del Trimestre Fiar del Trimestre En 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 Uno Tu Tu Dos Tre Tre Tres Tres Cuatro Fem Fem Cinco 6 6 6 8 8 Ni. Ni. Nueve. Ti. Ti. Diez. Fiar de él. Fiar de él. Trimestre. M. Uno. M. Uno. Tú. Dos. Tú. Dos. Tres. 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 Fiar. Cuatro. Fiar. Cuatro. Fem. Cinco. Fem. Cinco. Seis. 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 Oto. Ocho. Oto. Ocho. Ni. Nueve. Ni. Nueve. Ti. Ti. Diez. 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 Fiar de él. Trimestre. Fiar de él. Trimestre. Nul. Cero. Nul. Cero. Et hundre. Cien. Et hundre. Cien. Et tusen. Mil. Et tusen. Mil. Ti tusen. Diez mil. Ti tusen. Diez mil. Tid. Hora. Tid. Hora. Sol. Plata. Sol. Plata. Ser. Reloj. Ser. Reloj. Minute. Minuto. Minute. Minuto. Tima. Hora. Tima. Hora. Morn. Mañana. Morn. Mañana. Nul. Nul. Cero. Et hundre. Et hundre. Cien. Et tusen. Et tusen. Et tusen. Mil. Tiet tusen. Tiet tusen. Diez mil. Tid. Tid. Hora. Søl. Søl. Plata. Søl. 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 Reloj. Minut. Minut. Minuto. Tima. Tima. Hora. Hora. Morn. Mañana. Nul. Cero. Nul. Cero. Et hundre. Cien. Cien. Et hundre. Cien. Et tusen. Mil. Et tusen. Mil. Tiet tusen. Tiet tusen. Diez mil. Tiet tusen. Diez mil. Tid. Hora. Tid. Hora. Søl. Plata. Søl. Plata. Søl. Reloj. Søl. Reloj. Minut. Minuto. Minut. Minuto. Tima. Hora. Tima. Hora. Morn. Mañana. Morn. Mañana. Ettermiddag. Tarde. Ettermiddag. Tarde. Kveld. Noche. Kveld. Noche. Noct. Noche. Noct. Noche. Draga. Continuar. Draga. Continuar. Spøkelse. Fantasma. Spøkelse. Fantasma. Mama. Momia. Mama. Momia. Enjørning. Unicornio. Enjørning. Unicornio. Vampyr. Vampiro. Vampyr. Vampyr. Hex. Bruja. Hex. Bruja. Følsa. Emoción. Følsa. Emoción. Ettermiddag. Ettermiddag. Tarde. Tarde. Kveld. 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 Noche. Noct. Noct. Noche. Draga. Draga. Spøkelse. 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 Fantasma. Mama. Mama. Momia. Engjørning. Engjørning. Unicornio. Unicornio. Vampyr. 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 Hex. Hex. Bruja. Følsa. Følsa. Emoción. Ettermiddag. Tarde. Ettermiddag. Tarde. Kveld. Noche. Kveld. Noche. Not. Noche. Not. Noche. Droga. Continuar. Droga. Continuar. Spøkelse. Fantasma. Spøkelse. Fantasma. Mama. Momia. Mama. Momia. Enjørning. Unicornio. Enjørning. Unicornio. Vampyr. Vampiro. Vampyr. Vampiro. Hex. Bruja. Hex. Bruja. Følsa. 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 Emoción. Emoción. Red. Temeroso. Red. Temeroso. Underhold. Divertido. Underhold. Divertido. Sint. Sint. Enojado. Sint. Enojado. Munter. Alegre. Munter. Alegre. Glad. Encantado. Glad. Encantado. Skuffet. Decepcionado. Skuffet. Decepcionado. Rasne. Furioso. Rasne. Furioso. Lykkelig. Feliz. Lykkelig. Feliz. Ensom. Solitario. Ensom. Solitario. Gal. Enojado. Gal. Enojado. Red. Red. Temeroso. Underhold. Underhold. Divertido. Sint. Sint. Enojado. Munter. Munter. Alegre. Glad. Glad. Encantado. Skuffet. Skuffet. Decepcionado. Decepcionado. Rasne. Rasne. Furioso. Lykkelig. Lykkelig. Feliz. Ensom. Ensom. Solitario. Gal. Gal. Ennojado. Red. Temeroso. Red. Temeroso. Underhold. Divertido. Underhold. Divertido. Sint. Sint. Ennojado. Sint. Ennojado. Munter. Alegre. Munter. Alegre. Glad. Encantado. 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 Escuffet. Decepcionado. Escuffet. Decepcionado. Rasne. Rasne. Furioso. Rasne. Furioso. Lykkelig. Feliz. Lykkelig. Feliz. Ensom. Solitario. Ensom. Solitario. Gal. Enojado. Gal. Enojado. Stolt. Orgulloso. Stolt. Orgulloso. Laisai. Triste. Laisai. Triste. Fornøyd. Satisfecho. Fornøyd. Satisfecho. Genert. Tímido. Genert. Tímido. Overrasket. Sorprendido. Overrasket. Sorprendido. Mistenkelig. Suspicaz. Mistenkelig. Suspicaz. Bekymret. Preocupado. Bekymret. Preocupado. Gå i stykker. Descanso. Gå i stykker. Descanso. Amneroop. Llamada. Omneroop. Llamada. Barra. Llevar. Barra. Llevar. Stolt. Stolt. Orgulloso. Laisai. Laisai. Triste. Fornøyd. Fornøyd. Satisfecho. Genert. Genert. Tímido. Overrasket. Overrasket. Bekymret. Sorprendido. Mistenkelig. Mistenkelig. Suspicaz. Bekymret. Bekymret. Preocupado. Gå i stykker. Gå i stykker. Descanso. Omneroop. Omneroop. Llamada. Barra. Barra. Llevar. Stolt. Orgulloso. Stolt. Orgulloso. Laisai. Triste. Laisai. Triste. Fornøyd. Satisfecho. Fornøyd. Satisfecho. Genert. Tímido. Genert. Tímido. Overrasket. Sorprendido. Overrasket. Sorprendido. Mistenkelig. Suspicaz. Mistenkelig. Suspicaz. Bekymret. Preocupado. Bekymret. Preocupado. Preocupado. Goestikir. Descanso. Goestikir. Descanso. Omneroop. Llamada. Omneroop. Llamada. Barra. Llevar. Barra. Llevar. Og fanget. Og fanget. Og fanget. Kaptura. Og fanget. Kaptura. Abrazo. Omfavne. Abrazo. Klapp. Aplaudir. Aplaudir. Klopp. Aplaudir. Klotra. Subida. Klotra. Subida. Engstle. 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 Ansioso. Kjöra. Konducir. Kjöra. Konducir. Truffet. Golpear. Truffet. Golpear. Hålla. Sostener. Hålla. Sostener. Hoppa. Saltar. Hoppa. Saltar. Se etter. Buskar. Se etter. Buskar. Og fange. Og fange. Kaptura. Omfavne. Omfavne. Abrazo. Klapp. Klapp. Aplaudir. Klotra. Klotra. Su vida. Engstle. Engstle. Ansioso. Kjöra. Kjöra. Konducir. Truffet. Truffet. Kjöra. 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 O fange. Captura. Omfamna. Abrazo. Klapp. Aplaudir. Klapp. Aplaudir. Klatre. Subida. Klatre. Subida. Ängstle. Ansioso. Ängstle. Ansioso. Kjöra. Konducir. Kjöra. Konducir. Trofet. Golpear. Trofet. Kjöra. Golpear. Kjöra. Sostener. Kjöra. Kjöra. Sostener. Kjöra. Hoppe. Hoppe. Soltar. Hoppe. Kjöra. EU hundreder. Kjöra. Buskär. Kjöra. 樂. Kjöra. Kjöra. En es. Korb. Kjöra. Kosta Lanfar Kosta Lanfar Tapa Toque Tapa Toque Skitten Sucio Skitten Sucio Open Abierto Open Abierto Gå Caminar Gå Caminar Vask Lavar Vask Lavar Skrelle Pelar Skrelle Pelar Seir Seir Victoria Svømme 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 Nevar Tå Tå Tomer Kosta 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 Lansar Tapa 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 Toque Skitten Skitten Sucio. Apen. Apen. Abierto. Go. Go. Caminar. Vask. Vask. Lavar. Skrella. Skrella. Pelar. Seir. Victoria. Seir. Victoria. Svømme. Nadar. Svømme. Nadar. Tå. Tomar. Tå. Tomar. Kosta. Lampar. Kosta. Lampar. Tåpa. Toke. Tåpa. Toke. Skitten. Sucio. Skitten. Sucio. Åpen. Abierto. Åpen. Abierto. Gå. Caminar. Gå. Caminar. Vask. Lavar. Vask. Lavar. Skrella. Pelar. Skrella. Pelar. Vanskelig. Vanskelig. Difficil. Vanskelig. Difficil. Ren. Limpiar. Ren. Limpiar. Spille. Jugger. Spille. Jugger. Dra. Hallar. 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 Tryck. Hempujar. Tryck. Hempujar. Sette. Poner. Sette. Poner. Lese. Ler. Lese. Ler. Rij. Paseo. Rij. Paseo. Løpe. Korrer. Løpe. Korrer. Seile. Bella. Seile. Bella. Vanskelig. Vanskelig. Difficil. Ren. Ren. Limpiar. Spille. Spille. Hogar. Dra. Dra. Hallar. Tryck. Tryck. Empujar. Sette. Sette. Poner. Lese. Lese. Ler. Rij. Rij. Paseo. Løpe. Løpe. Korrer. Seile. Seile. Bella. Vanskelig. 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 Difficil. Ren. Limpiar. Ren. Limpiar. Spille. Jugar. Jugar. Spille. Jugar. Jugar. Dra. Hallar. Dra. Hallar. Tryck. Empujar. Tryck. Empujar. Sette. Sette. Poner. Sette. Poner. Lese. Ler. Lese. Ler. Rij. Paseo. Paseo. Rij. Paseo. Løpe. Correr. Løpe. Correr. Sailer. Vela. Sailer. Vela. Ripe. Rasguño. Ripe. Rasguño. Visefram. Espectáculo. Visefram. Espectáculo. Singe. Canta. Singe. Canta. Sitte. Sentar. Sitte. Sentar. Sove. Dormir. Sove. Dormir. Stira. Stira. Mirar fijamente. Stira. Mirar fijamente. Blumke. Guiño. Blumke. Guiño. Skriva. Escribir. Skriva. Escribir. Lys. Lys. Ligero. Lys. Ligero. Lys. Mörk. Oscuro. Mörk. Oscuro. Ripe. Ripe. Rasguño. Rasguño. Visefram. Visefram. Espectáculo. Singa. 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 Canta. Sitte. 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 Sentar. Sova. Sova. Dormir. Stira. Stira. Mirar fijamente. Blumke. Blumke. Guiño. Scriva. Scriva. Escribir. Lys. Lys. Ligero. Mörk. 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 Oscuro. Ripe. Rasguño. Ripe. Rasguño. Visefram. Espectáculo. Visefram. Espectáculo. Singa. Singa. Canta. Singa. Canta. Sitta. Sentar. Sitta. Sentar. Sova. Dormir. Sova. Dormir. Estira. Estira. Mirar fijamente. Estira. Mirar fijamente. Blumke. Guiño. Blumke. Guiño. Escriba. Escribir. Escriba. Escribir. Escribir. Lys. Ligero. Lys. Ligero. Mörk. Oscuro. Mörk. Oscuro. Stille. Tranquilo. Stille. Tranquilo. Stöjene. Ruidoso. Stöjene. Ruidoso. Ni. Ni. Nuevo. Ni. Nuevo. Gamel. Antiguo. Gamel. Antiguo. Skarp. Agudo. Skarp. Agudo. Kjedli. Aburrido. Kjedli. Aburrido. Dürt. Kostoso. Dürt. Kostoso. Bili. Barato. Bili. Barato. Liet. Fácil. Liet. Fácil. Törke. Törke. Seko. Törke. Seko. Stille. 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 Tranquilo. Stöjene. Stöjene. Ruidoso. Ni. Ni. Nuevo. Gamel. Gamel. Antiguo. Skarp. Skarp. Agudo. Kjedli. Kjedli. Aburrido. Dürt. Dürt. Kostoso. Bili. Bili. Barato. Liet. Liet. Fácil. Törke. 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 Seko. Stille. Tranquilo. Stille. Tranquilo. Stöjene. Ruidoso. Stöjene. Ruidoso. Ni. Nuevo. Ni. Nuevo. Gammel. Antiguo. Gammel. Antiguo. Skarp. Agudo. Skarp. Agudo. Schedli. Schedli. Aburrido. Schedli. Aburrido. Dich. Costoso. Dich. Costoso. Bili. Barato. Bili. Barato. Lett. Facil. Lett. Facil. Törke. Seco. Törke. Seco. Våt. Mojado. Våt. Mojado. Tömme. Vacío. Tömme. Vacío. Rask. Rápido. Rask. Rápido. Langsom. Lento. Langsom. Lento. Tidlig. Temprano. Tidlig. Temprano. Sent. Tarde. Sent. Tarde. Seda y rund. Mira alrededor. Seda y rund. Mira alrededor. Ung. Joven. Ung. Joven. Y liva. Viva. Y liva. Viva. Död. Död. Muerto. Död. Muerto. Vot. 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 Mojado. Tömme. Tömme. Vacío. Rask. Rask. Rápido. Rápido. Lóngsom. Lóngsom. Lento. Tidlig. Tidlig. Temprano. Sent. Sent. Rönt. Tarde. Seda y rund. Seda y rund. Seda y rund. Mira alrededor. Ung. Ung. Joven. Y liva. Y liva. Y liva. Viva. Död. Död. Muerto. Vot. Mojado. Vot. Mojado. Tömme. Vacío. Tömme. Vacío. Rask. Rápido. Rask. Rápido. Langsom. Lento. Langsom. Lento. Tidlig. Temprano. Tidlig. Temprano. Sent. Tarde. Sent. Tarde. Seda y rund. Mira alrededor. Seda y rund. Mira alrededor. Ung. Ung. Joven. Ung. Joven. Y liva. Viva. Y liva. Viva. Död. Muerto. Död. Muerto. Stark. Fuerte. 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 Rik. Riko. Riko. Fattige. Pobre. Fattige. Pobre. Svak. Debiles. Svak. Debiles. Sover. Dormido. Sover. Dormido. Våken. Despierto. Våken. Despierto. Enorm. Enorme. Enorm. Enorme. Liten. Minusculo. Liten. Minusculo. Vakker. Hermoso. Vakker. Hermoso. Stygg. Feo. Stygg. Feo. Sterk. Sterk. Fuerte. Rik. Rik. Riko. Fattige. Fattige. Pobre. Svak. Svak. Débiles. Sover. Sover. Dormido. Våken. Våken. Despierto. Enorm. Enorm. Enorme. Liten. Liten. Minusculo. Vakker. Vakker. Hermoso. Stygg. Stygg. Feo. Sterk. Fuerde. 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 Rik. Riko. Riko. Fattige. Pobre. Fattige. Pobre. Svak. Debiles. Svak. Debiles. Sover. Dormido. Sover. Dormido. Våken. Despierto. Våken. Despierto. Enorm. Enorme. Enorm. Enorme. Enorme. Liten. Minusculo. Liten. Minusculo. Vakker. Hermoso. Vakker. Hermoso. Feo. Stig. Feo. Stur. Grande. Stur. Grande. Tyn. Delgado. Tyn. Delgado. Lit. pequeño largo grueso amplio estrecho alto bajo bajo superficial grande grande delgado pequeño largo largo grueso amplio amplio estrecho alto bajo bajo superficial grande grande verde thin delgado thin delgado lit pequeño lit pequeño long largo 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 grueso thick grueso amplio 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 estrecho small small estrecho alto 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 bajo 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 alto grunt superficial deep profundo deep profundo profundo tung pesado tung pesado glatt suave suave glatt suave ujevn áspero ujevn áspero langt lejos langt lejos nær cerca nær cerca myk suave suave sconesum amable sconesum amable brat escarpado brat escarpado tradición 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 deep 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 profundo tung 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 pesado glatt 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 suave ujevn ujevn ¡Ujevn! ¡Háspero! ¡Langt! ¡Langt! ¡Lejos! ¡Nar! ¡Nar! ¡Cerca! ¡Mik! ¡Mik! ¡Suave! ¡Skånsom! ¡Skånsom! ¡Amable! ¡Brat! ¡Brat! ¡Escarpado! ¡Tradición! 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 ¡Dyp! ¡Profundo! ¡Dyp! ¡Profundo! ¡Tong! ¡Pesado! ¡Tong! ¡Pesado! ¡Glatt! ¡Suave! ¡Glatt! ¡Suave! ¡Ujevn! 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 ¡Háspero! ¡Langt! ¡Lejos! ¡Langt! ¡Lejos! ¡Nar! Cerca Nar Cerca Myk Suave Myk Suave Sconsom Amable Sconsom Amable Brat Escarpado Brat Escarpado Tradición 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 Patriotismo 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 Religios 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 Son Som Som Víctighet Conciencia Som Víctighet Conciencia Intellect Intellecto Intellect Intellecto Kultúr 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 Instinct. Instinto. Privilegium. Privilegio. Privilegium. Privilegio. Impuls. Impulso. Impuls. Impulso. Patriotismo. 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 Religios. Religios. Religioso. Somvittighet. Somvittighet. Conciencia. Intellect. Intellect. Intellecto. Kultur. Kultur. Cultura. Cultura. Civilización. 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 Fordommer. Fordommer. Perjudicar. Instinct. Instinct. Privilegium. Instinto. Privilegium. 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 Impuls. Impuls. Impulso. Patriotismo 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 Religios Religioso Religios Religioso Somvictihet Conciencia Somvictihet Conciencia Intellect Intellecto Intellect Intellecto Kultur Cultura Kultur Cultura Civilizacion 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 Fordommer. Perjudicar. Instinct. Instinto. Instincto. Privilegium. 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 Impuls. Impulso. Impuls. Impulso. Died. Virtud. Died. Virtud. Revolución. 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 Ambición Forfengelighet Vanidad Mesuna Envidia Chalousy Celos Chalousy Celos Utmatelse Fatiga Utmatelse Fatiga Ledenskap Pasión Ledenskap Pasión Hungersnöt Ambruna Hungersnöt Ambruna Celle Contar Telle Contar Dyd Dyd Virtud Revolución 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 Ambición 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 Forfengelighet 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 Vanidad Mesuna 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 Envidia Chalousy 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 Celos Utmatelse 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 Fatiga Ledenskap 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 Pasión Hungersnöt 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 Ambruna Cella 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 Contar Dyd Dyd Virtud Virtud Dyd Virtud Revolución 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 Ambición 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 Forfengelighet Vanidad Forfengelighet Vanidad Mesuna Envidia Mesuna Envidia Chalousy Celos Chalousy Celos Utmatelse Fatiga Utmatelse Fatiga Ledenskap Pasión Ledenskap Pasión Hungersnöt Hambruna Hungersnöt Hambruna Cella Contar Cella Contar Jöra Hacer Jöra Hacer Höra Oír Höra Oír Húlykia Calamidad Húlykia Calamidad Utvikling Evolución Utvikling Evolución Hüclerí Hipocresía Hüclerí Hipocresía Carácter Personaje Carácter Personaje Metoda Metodo Metoda Metodo Psikologi Psikologia Psikologi Psikologia Rindelihet Rindelihet Caballería Rindelihet Caballería Literatur Literatura Literatur Literatura Gjöra Gjöra Hacer Höra 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 Oír Húlykia 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 Calamidad Húlykia 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 Personaje Metoda Metodo Psicología Ridelighet Kavalleria Literatur Literatura Hacer Høre Oír Høre Oír Ulyckia Calamidad Ulyckia Calamidad Utvikling Evolución Utvikling Evolución Hyklerii Hipocresia Hyklerii Hipocresia Caracter Caracter Personaje Caracter Personaje Metoda Metodo Metoda Metodo Psicology 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 Rindelighet Kavalleria Rindelighet Kavalleria Literatur Literatur Literatura Literatura Ansvar Responsabilidad Ansvar Responsabilidad Utfordring Reto Utfordring Reto Monotonien 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 Monotonia Vanere Desgracia Vanere Desgracia Luxus Lujo Luxus Lujo Anacronisme Anacronismo 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 Erubring Conquista Erubring Conquista Beleiring Cerco Beleiring Cerco Insect Visión Insect Visión Panic Panico Panic Panico Ansvar Ansvar Responsabilidad Utfordring 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 Reto Monotonien 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 Vanere 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 Desgracia Luxus 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 Lujo Anacronisme 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 Anacronismo Anacronismo Erubring Erubring Conquista Beleiring Beleiring Cerco Insect 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 Visión Pónic 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 Pánico Ansar Ansar Responsabilidad Ansvar Responsabilidad Responsabilidad Utfordring Reto Utfordring Reto Reto Monotonien 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 Monotonia Vanere Desgracia Vanere Desgracia Luxus Lujo Luxus Lujo Anacronisme Anacronismo 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 Erubring Conquista Erubring Conquista Beleiring Cerco Beleiring Cerco Insect Insect Visión Insect Visión Pónic Pánico Pónic Pánico Universo 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 Kritik Kritik Kritika Kritik Kritika Kritika Influencia 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 Motstand Resistencia Motstand Resistencia Bekvemmelighet Conveniencia Conveniencia Bekvemmelighet Conveniencia Motgang Privación Motgang Privación Existenz Existencia Existenz Existencia Heldemot Fortaleza Heldemot Fortaleza Compromis Compromiso Compromis Compromiso Velstan Prosperidad Velstan Prosperidad Universo 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 Kritik 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 Kritika Inflytelse 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 Influencia Motstand 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 Resistencia Resistencia Bekvemmelighet 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 Conveniencia Motgang 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 Privación Existenz 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 Existencia Heldemot Heldemot Fortaleza Compromis Compromis Compromiso Velstan 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 Prosperidad Univers Universo 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 Kritik Kritika Kritik Kritika Inflytelse 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 Influencia Influencia Inflytelse Influencia Motstand Resistencia Motstand Resistencia Bekvemmelighet Convenientia Bekvemmelighet Conveniencia Motgang Privación Motgang Privación Existence Existencia 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 Heltemot Fortaleza Heltemot Fortaleza Compromis Compromiso 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 Velstan Prosperidad Velstan Prosperidad Comfort Comodidad Comfort Comodidad Ofre Sacrificio Ofre Sacrificio Overtreo Superstición Overtreo Superstición Simpatía 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 Utholdenhet Perseverancia Utholdenhet Perseverancia Deseverancia Avsky Asco 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 Monopool Monopolio 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 Arter Especies Arter Especies Fuktighet Humedad Fuktighet Humedad Ensomhet Soledad Ensomhet Soledad Comfort Comfort Comodidad Ofra Ofra Sacrificio Overtrú Overtrú Superstición Sympatí Sympatía Utholdenhet 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 Perseverancia Perseverancia Avshi Avshi Asco Monopól Monopól Monopólio Arter Arter Especies Fuktighet Humedad Humedad Unopólio Sartment Unopólio Overtrú 打 L Sacrificio. Overtru. Superstición. Superstición. Sympatía. Utholdenhet. Perseverancia. Utholdenhet. Perseverancia. Avshi. Asco. Avshi. Asco. Monopol. Monopolio. Monopol. Monopolio. Arter. Especies. Arter. Especies. Fuctihet. Humedad. Fuctihet. Humedad. Ensomhet. Soledad. Soledad. Ensomhet. Soledad. Candidat. Candidato. Candidat. Candidato. Milieu. Milieu. Ambiente. Ambiente. Milieu. Ambiente. Ambiente. Destino. Siepna. Destino. Hindring. Hindring. Obstáculo. Hindring. Obstáculo. Aindom. Propiedad. Aindom. Propiedad. Ökia. Incrementar. Ökia. Incrementar. Avta. Disminución. Avta. Disminución. Jeflihet. Cortesía. Jeflihet. Cortesía. Teorí. Teoría. Teorí. Teoría. Princip. Principio. Princip. Principio. Candidat. Candidat. Milieu. 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 Ambiente. Siepna. Siepna. Destino. Hindring. Hindring. Obstáculo. Aindom. Aindom. Propiedad. Ökia. Ökia. Incrementar. Avta. Avta. Disminución. Jeflihet. Jeflihet. Cordesía. Teoría. 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 Pensio. Pensio. Principio. Candidat. Candidato 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 Milieu Ambiente Milieu Ambiente Shepna Destino Shepna Destino Hindring Obstáculo Hindring Obstáculo Eindom Propiedad Eindom Propiedad Ökia Incrementar Ökia Incrementar Avta Disminución Avta Disminución Heflihet Cortesía Heflihet Cortesía Teorí Teoría Teorí Teoría Príncipe Principio 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 Blick Vistazo Blick Vistazo Vistazo Gripe Agarrar Gripe Agarrar Ök Tener Ök Tener Brist Brist Defecto Brist Defecto Polítik Política 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 Kärlighet Affecto Kärlighet Affecto Affecto Hyllust Homenaje 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 Inbilskhet Presunción Inbilskhet Presunción Fientlighet Fientlighet Hostilidad Fientlighet Hostilidad Frustrasión 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 Blik Blick Vistazo Gripe Gripe Agarrar Hå 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 Tener Brist 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 Defecto Polítik Polítik Política Política Kärlighet Kärlighet Affecto Hyllust 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 Homenaje Inbilskhet 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 Presunción Fientlighet 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 Hostilidad Hostilidad Frustrasión 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 Blik Vistazo Blik Vistazo Blik Agarrar, tener, brist, defecto, brist, defecto, politik, 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 politik. Charlihat, afecto, charlihat, afecto. Hyllust, homenaje, hyllust, homenaje. Inbilskert, presunción. Inbilskert, presunción. Fientlighet, hostilidad. Fientlighet, hostilidad. Frustrasión. 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 Triunf. Triunfo. 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 Hat. Odio. Hat. Odio. Hensikt. Propósito. Hensikt. Propósito. Fantasí. Fantasía. Fantasí. Fantasía. Streve. Lucha. Streve. Lucha. Adgang. Acceso. Adgang. Acceso. Veráct. Desprecio. Veráct. Desprecio. Convención. 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 Harmonía. 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 Commentar. Commentario. Commentar. Commentario. Triunf. Triunf. Triunfo. Hat. Hat. Odio. Odio. Hensikt. Hensikt. Propósito. Fantasí. Fantasí. Fantasía. Streve. Streve. Lucha. Adgang. Adgang. Acceso. Foráct. Foráct. Desprecio. Convención. 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 Harmonía. 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 Comentar. Comentar. Comentario. Triunf. Triunf. Triunfo. Triunfo. Hat. Odio. Hat. Odio. Hensikt. Propósito. Hensikt. Propósito. Fantasí. 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 Streve. Lucha. Streve. Lucha. Odgang. Acceso. Odgang. Acceso. Poráct. Desprecio. Desprecio. Convención. 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 Harmonía. 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 Comentar Comentario Comentario Tricks Truco Truco Spenning Tensión Spenning Tensión Helvete Infierno Helvete Infierno Sjel Alma Sjel Alma Forurensing Contaminación Forurensing Contaminación Tainofilm Dibujos animados Tainofilm Dibujos animados Film Película Film Película Y aventur Aventuras Y aventur Aventuras Mekanismo 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 Duft Duft Holor Duft Holor Triks Triks Truco Spenning Spenning Tensión Helvete 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 Infierno Sjel 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 Alma Forurensing 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 Contaminación Tainofilm Tainofilm Dibujos animados Dibujos animados Film Film Película Y aventur Y aventur Aventuras Mekanismo Mekanismo Mecanismo Mecanismo Duft 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 Olor Tricks Truco Tricks Truco Truco Spenning Tensión Tensión Spenning Tensión Tensión Helvete Infierno Helvete Infierno Helvete Infierno Forurensing Forurensing Contaminación Tainofilm Tainofilm Dibujos animados Tainofilm Dibujos animados Film 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 Película Y aventur Y aventur Y aventuras Y aventur Y aventur Aventuras Mekanismo Mecanismo 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 Duft Olor Duft Olor Profit Lucro Profit Lucro Función 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 Weckles Renacimiento Weckles Renacimiento Freiheit Libertad Freiheit Libertad Genie 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 Genio Col Vocación Col Vocación Törst Sed Törst Sed Barndom Infancia Barndom Infancia Gavmildhet Generosidad Gavmildhet Generosidad Tecnología Técnología 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 Profit Profit Lucro Función Función Renacimiento Libertad Genio Vocación Törst Sed Barndom Infancia Gavmildhet Generosidad Tecnologi Tecnologi Tecnologia Profit Lucro Profit Lucro Función 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 Veckelse Renacimiento Veckelse Renacimiento Frihet Libertad Libertad Frihet Libertad Genie Genio Genie Genio 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 Cgol Vocación Cgol Vocación Cgol Törst Sed Törst Sed 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 Barndom Infancia Barndom Infancia Gavmildhet Generosidad Gavmildhet Generosidad Tecnologi Tecnología Tratado Fordel Ventaja Ventaja Economía Economía Taperhet Valentía Taperhet Valentía Mot Valor Mot Valor Forbrykelse Krimen Forbrykelse Krimen Veine Favor Veine Favor Skader Dañar Skader Dañar Grad La licenciatura Grad La licenciatura Dorschap Locura Dorschap Locura Tractat Traktat 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 Tratado Fordel 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 Ventaja Øk Ekonomi Ekonomi Ökonomi Economía Taperhet Taperhet Valentía Mot Mot Valor Forbrykelse Forbrykelse Krimen Veina Veina Favor Skader Skader Dener Grad Grad La licenciatura Dorskap Dorskap Locura Traktat Tratado 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 Fordel Ventaja Fordel Ventaja Ökonomi Ekonomi 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 Tapperhet Valentia Tapperhet Valentia Mot Valor 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 Forbrykelse Krimen Forbrykelse Krimen Vaina 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 Favor Skader Dañar Skader Dañar Grad Grad La licenciatura Grad La licenciatura Grad La licenciatura Locura Dorskap Locura Overleve Sobrevivir Overleve Sobrevivir Kontrast Contrast Contraste Kontraste OmstendOUGHT Circunstancia Omstendighet Circunstancia Kvalitet Kvalitet Calidad Kvalitet Calidad Urolig Trastornado Urolig Trastornado Avbryt Cancelar Avbryt Cancelar Seleccionar Seleccionar Fortsatt Todavía Fortsatt Todavía Stein Piedra Stein Piedra Rett Derecho Rett Derecho Overleve Overleve Sobrevivir Contrast Contrast Contraste Contraste Omstendighet Omstendighet Circunstancia Kvalitet 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 Kalidad Urolig Urolig Trastornado Trastornado Avbryt Avbryt Cancelar Å velge Å velge Seleccionar Seleccionar Fortsatt 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 Todavía Stein 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 Piedra Rett Rett Derecho Derecho Overleve Sobrevivir Overleve Sobrevivir Contrast Contraste 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 Omstendighet Circunstancia Circunstancia Omstendighet Circunstancia Kvalitet Kvalitet Kalidad Kvalitet Kalidad Urolig Trastornado Urolig Trastornado Avbryt Cancelar Cancelar Avbryt Cancelar Å velge Seleccionar Å velge Seleccionar Fortsatt Todavía Fortsatt Todavía Stein Piedra Stein Piedra Red Red Derecho Red Derecho Dum Estúpido Dum Estúpido Hala Cola 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 Smak Gusto Smak Gusto Synesat Pensar Synesat Pensar Holds Garganta Holds Garganta Verktøy Herramienta Verktøy Herramienta Emne Tema Emne Tema Tradisjonel Tradicional Tradisjonel Tradicional Traffik Traffiko Traffik Traffiko Tur Viaje Tur Viaje Viaje Dum Dum Estúpido Hala Hala Cola Smak 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 Gusto Gusto Synesat 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 Pensar Holds Holds Garganta Verktøy 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 Herramienta Emne Emne Tema Tradisjonel 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 Traffikk Traffikk Traffiko Tur Tur Viaje Viaje Dum Estúpido Dum Estúpido Hala Cola Hala Cola Smok Smok Gusto Gusto Synesat Pensar 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 Holes Garganta Holes Garganta Verktøy Herramienta Verktøy Herramienta Emne Tema Emne Tema Emne Tradisjonel Tradisjonal Tradisjonel Tradisjonel Tradisjonal Traffik Traffiko Trafic Trafiko Tur Tour. Viaje. Tour. Viaje. Swing. Giro. Swing. Giro. Feria. Vacaciones. Feria. Vacaciones. Utsikt. Ver. Utsikt. Ver. Voldelig. Violento. Voldelig. Violento. Stemme. Voz. Stemme. Voz. Vill. Querer. Vill. Querer. Avfall. Residuos. Avfall. Residuos. Helig. Fin de semana. Helig. Fin de semana. Vaya. Pesar. Vaya. Pesar. Vinde. Ganar. Vinde. Ganar. Swing. Swing. Giro. Feria. Feria. Vacaciones. Utsikt. Utsikt. Ver. 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 Ver Residuos. Fin de semana. Pesar. Ganar. Swing. Giro. Swing. Giro. Feria. Vacaciones. Feria. Vacaciones. Utsicht. Ver. Utsicht. Ver. Voldle. Violento. Voldle. Violento. Stemma. Voz. Stemma. Voz. Will. Querer. Will. Querer. Avfall. Residuos. Avfall. Residuos. Helig. Fin de semana. Helig. Fin de semana. Vaya. Pesar. Vinde. Ganar. Vinde. Ganar. Vinde. Visdom. Saviduria. Visdom. Saviduria. Klåk. Savio. Klåk. Savio. Skulle ønske. Deseo. Skulle ønske. Deseo. Feil. Incorrecto. Feil. Incorrecto. Isdom. Poder. Isdom. Poder. Smerte. Dolor. Legg til. Añadir. Legg til. Añadir. Voksen. Adulto. Voksen. Adulto. Tillate. Permitir. Tillate. Permitir. Alene. Solo. Alene. Solo. Visdom. Visdom. Saviduria. Klåk. Klåk. Savio. Skulle ønske. Skulle ønske. Skulle ønske. Deseo. Feil. Feil. Incorrecto. Istand. Istand. Poder. Smerte. 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 Dolor. Legg til. Legg til. Heñadir. Voksen. Voksen. Adulto. Tillate. Tillate. Permitir. Permitir. Alene. Alene. Solo. Visdom. Sabiduria. Visdom. Sabiduria. Klåk. Sabio. Klåk. Sabio. Skulle ønske. Deseo. Skulle ønske. Deseo. Feil. Incorrecto. Feil. Incorrecto. Istand. Poder. Istand. Poder. Smerte. Dolor. Smerte. Dolor. Legg til. Añadir. Legg til. Añadir. Voksen. Adulto. Voksen. Adulto. Tillate. Permitir. Permitir. Tillate. Permitir. Alene. Solo. Alene. Solo. Ambulanse. Ambulancia. 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 Stomfar. Stomfar. Antepasado. Stomfar. Antepasado. Schönhet. Belleza. Schönhet. Belleza. Stor. Stor fekjøtt. Carne de vaca. Stor fekjøtt. Carne de vaca. Kokop. Herbir. Kokop. Herbir. Biografi. Biografia. Biografi. Biografia. 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 Ambulancia Ambulancia Stamfar Antepasado Skönhet Belleza Stor fechött Carne de vaca Herbir Biografi Biografía Flosca Botella Unido Handle om Acerca de Ovenfor Ovenfor Enzima Ambulancia 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 Stamfar Antepasado Stamfar Antepasado Antepasado Skönhet Belleza Belleza Skönhet Belleza Stor fechött Carne de vaca Stor fechött Carne de vaca Kokop Kokop Herbir Kokop Herbir Biografi Biografía Biografi Biografía 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 Ovenfor. Encima. Ovenfor. Encima. Alder. Años. Alder. Años. Siden. Hace. Siden. Hace. Bli enia. De acuerdo. Bli enia. De acuerdo. Besedenhet. Modestia. Besedenhet. Modestia. Fremover. Adelante. Fremover. Adelante. Nesten. Casi. Nesten. Casi. Lons. A lo largo. Lons. A lo largo. A la reda. Ya. A la reda. Ya. Kunst. Artindicador ordinal masculino. Kunst. Artindicador ordinal masculino. Bad. Bañera. Bad. Bañera. Alder. Alder. Años. Siden. 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 Hace. Bli enia. Bli enia. De acuerdo. Besedenhet. Besedenhet. Modestia. Fremover. 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 Adelante. Nesten. Nesten. Kasi. Lons. 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 A lo largo. Allerede. Allerede. Ya. Kunst. Kunst. Artindicador ordinal masculino. Bad. Bad. Bañera. Alder. Años. Alder. Años. Siden. Hace. Siden. Hace. Bli enia. De acuerdo. Bli enia. De acuerdo. Besedenhet. Modestia. Besedenhet. Modestia. Fremover. Adelante. Fremover. Adelante. Nesten. Kasi. Nesten. Kasi. Lons. A lo largo. Lons. A lo largo. Allerede. Ya. Allerede. Ya. Kunst. Artindicador ordinal masculino. Kunst. Artindicador ordinal masculino. Bad. Bañera. Bad. Bañera. Tige. Tige. Mendigar. Tro. Creer. Tro. Creer. Under. Abajo. Under. Abajo. Reining. 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 Cuenta. Cuenta. Blosa. Soplo. Blosa. Soplo. Board. Tablero. Board. Tablero. Adoración. 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 Lona. Pedir prestado. Lona. Pedir prestado. Bön. Fondo. Bön. Fondo. Bygge. Construir. Bygge. Construir. Tigge. Tigge. Mendigar. Tro. Tro. Creer. Under. Under. Abajo. Reining. 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 Cuenta. Blosa. Blosa. Soplo. Board. Board. Tablero. Tilbedelza. Tilbedelza. Adoración. Lona. Lona. Pedir prestado. Bön. Bön. Fondo. Bygge. Bygge. Construir. Tige. Tige. Mendigar. Tige. Mendigar. Tro. Creer. Tro. Creer. Under. Abajo. Under. Abajo. Reining. Reining. Cuenta. Reining. Cuenta. Blosa. Soplo. Blosa. Soplo. Board. Tablero. Board. Tablero. Adoración. Tilbedelza. Adoración. Adoración. Lona. Pedir prestado. Lona. Pedir prestado. Bön. Fondo. Bön. Fondo. Bön. Bygge. Construir. Bygge. Construir. Travilt. Ocupado. Travilt. Ocupado. Omsorg. Cuidado. Omsorg. Cuidado. Mengda. Cantidad. Mengda. Cantidad. Borg. Castillo. Borg. Castillo. Vildedihet. Caridad. Vildedihet. Caridad. Legenda. Leyenda. 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 Comedia. 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 Barriere. Barrera. Barriere. Barrera. Tyngda. Gravedad. Tyngda. Gravedad. År hundre. Siglo. År hundre. Siglo. Travilt. Travilt. Ocupado. Omsorg. Omsorg. Cuidado. Mengde. Mengde. Cantidad. Borg. Castillo. Vildedighet. Caridad. Legenda. Leyenda. Comedia. 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 Barriere. Barriere. Barrera. Tyngda. Tyngda. Gravedad. År hundre. År hundre. Siglo. Travilt. Okupado. Travilt. Okupado. Omsorg. Cuidado. Omsorg. Cuidado. Mängda. Mängda. Cantidad. Mängda. Cantidad. Borg. Castillo. Borg. Castillo. Vildedighet. 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 Caridad. Legenda. Leyenda. Legenda. Leyenda. Comedia. 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 Bariyara. Barrera. Bariyara. Barrera. Tyngda. Gravedad. Tyngda. Gravedad. År hundra. Siglo. År hundra. Siglo. Mirakel. Milagro. Mirakel. Milagro. Oppmuntra. Hanimar. Oppmuntra. Hanimar. Tygge. Masticar. Tygge. Masticar. Velge. Escoger. Velge. Escoger. Vestle. Occidental. Vestle. Occidental. Kunturist. Empleado. Kunturist. Empleado. Locke. Cerrar. Locke. Cerrar. Cerrar. Mynt. Acuñar. Mynt. Acuñar. Felles. Común. Felles. Común. Horizont. Horizonte. Horizont. Horizonte. Mirakel. Mirakel. Milagro. Opmuntra. 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 Animar. Tygge. Tygge. Masticar. Välge. Välge. Es. Vestle. Vestle. Occidental. Kunturist. Kunturist. Empleado. Locke. Locke. Cerrar Acuñar Común Horizonte Mirakel Opmuntra Tygge Masticar Velge Escoger Velge Escoger Westle Occidental Westle Occidental Kunturist Empleado Kunturist Empleado Loc Cerrar Loc Cerrar Mynt Acuñar Acuñar Mynt Acuñar Feles Común Feles Común Horizont Horizont Horizonte 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 Harlighet Gloria Harlighet Gloria Justa Tos Justa Tos Om Espíritu Om Espíritu Lom País Lom País Anbefala Recomendar Anbefala Recomendar Cush Curso Cush Curso Documentar Documental Documentar Documental Caos 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 Holdning Actitud Holdning Actitud Farlig Peligroso Farlig Peligroso Herlighet Herlighet Glor Justa 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 Toz Om Om Espíritu Lom 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 País Anbefala 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 Recomendar Curs Curs Curso Documentar Documentar Documental Caos 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 Holdning Actitud Farlig Peligroso Herlighet Gloria Hoste Tors Justa Tors Om Espiritu Om Espiritu Lom País Lom País Unbefall Unbefale Recomendar Recomendar Curs 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 Caos 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 Holdning Hactitud Holdning Actitud Farlig Peligroso Farlig Peligroso Datter Ija Datter Ija Detalle 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 Dagbók Diario Dagbók Diario Gravitación 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 Forskjell Diferente Forskjell Diferente Raseri Rabia Rabia Moreret Pesadilla Moreret Pesadilla Discuter Discutir 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 Dröm Sueño Dröm Sueño Mista Soltar Soltar Mista Soltar Soltar Datter Datter Hija Detalle 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 Gravitas Gravitasjon 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 Forskjellig Forskjellig Diferente Rasseri Differente Rasseri Rabia Måreret 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 Pesadilla Discuter 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 Discutir Soltar Soltar Datter Datter Hija Datter Hija Detalle 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 Dogbook Diario Dogbook Diario Gravitasjon 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 Forskjellig Differente Forskjellig Differente Rasseri Rabia Rasseri Rabia Måreret Máreret. Pesadilla. Máreret. Pesadilla. Discuter. Discutir. 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 Dröm. Sueño. Dröm. Sueño. Mista. Soltar. Mista. Soltar. Enkelt. Fácilmente. Enkelt. Fácilmente. Anstrengelse. Esfuerzo. Anstrengelse. Esfuerzo. Elementar. Elemental. Elementar. Elemental. Toast in. Tost in. Tost in. Entrar. Exempel. Ejemplo. Exempel. Ejemplo. Outmarket. 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 Excelente. Excelente. Training. Ejercicio. 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 Experiencia. Erfaring. Experiencia. Forlengar. Forlengar. Ampliar. Faktum. Hecho. Faktum. Hecho. Ejercicio. 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 Fácilmente. Anstrengelse. 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 Esfuerzo. Elementar. 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 Tost in. Tost in. Tost in. Entrar. Ejercicio. 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 Utmarket. Utmarket. Excelente. Trening. 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 Ejercicio. Ejercicio. Erfaring. Erfaring. Experiencia. Forlengar. Forlengar. Ampliar. Faktum. Faktum. Hecho. Enkelt. Enkelt. Fácilmente. Enkelt. Fácilmente. Anstrengelse. Esfuerzo. Anstrengelse. Esfuerzo. Esfuerzo. Elementar. 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 Toste in. Entrar. Toste in. Entrar. Ejemplo. 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 Utmerket. Excelente. Utmerket. Excelente. Trening. Ejercicio. Trening. Ejercicio. Erfaring. Experiencia. Erfaring. Experiencia. Forlengue. Ampliar. Forlengue. Ampliar. Faktum. Hecho. Faktum. Hecho. Misslykkes. Fallar. Misslykkes. Fallar. Brømt. Famoso. Brømt. Famoso. Emne. Tema. Emne. Tema. Arvelighet. Herencia. Arvelighet. Herencia. Følø. Sensacjøn. Følø. Sensacjøn. Erken. Desierto. 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 Hølbrede. Helbrede. Sanar. Sanar. Stans. Detener. Stans. Detener. Concentrere. Concentrere. Concentrado. Concentrere. Concentrado. Gratulere. Felicitar. Gratulere. Felicitar. Misslykkes. Misslykkes. Fallar. Brømt. Brømt. Famoso. Emne. Emne. Tema. Arvelighet. Arvelighet. Herenst. Følø. Følø. Sensacjøn. Erken. Erken. Desierto. Helbrede. Helbrede. Sanar. Stans. Stans. Detener. Konsentrere. Konsentrere. Concentrado. Gratulere. Gratulere. Felicitar. Misslykkes. Fallar. Misslykkes. Fallar. Brømt. Famoso. Brømt. Famoso. Emne. Tema. Emne. Tema. Arvelighet. 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 Herencia. Følø. Sensacjøn. Følø. Sensacjøn. Erken. Erken. Desierto. Desierto. Erken. Desierto. Helbrede. Sanar. Helbrede. Sanar. Stans. Detener. Detener. Stans. Detener. Concentrere. Concentrado. Concentrere. Concentrado. Gratulere. Felicitar. Felicitar. Gratulere. Felicitar. Bakke. Suelo. Bakke. Suelo. Gjert. Adivinar. Gjert. Adivinar. Vana. Habito. Vana. Habito. Felser. Salud. Felser. Salud. Yelm. Casco. Yelm. Casco. Yelpsom. Servicial. Yelpsom. Servicial. Yemmesai. Eskonder. Yemmesai. Esconder. Historia. 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 Höl. Agujero. Höl. Agujero. Ale. Honesto. Ale. Honesto. Bocke. Bocke. S entertains. Kedrus. Hooli. Tart. Cermin. Tart. Tart. Hed. Tart. 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 Hjelm. Kasko. Hjelpsom. Servicial. Hjemmesai. Esconder. Historia. Hjelpsom. Agujero. Ale. Honesto. Boca. Suelo. Boca. Suelo. Yet. Adivinar. Vana. Habito. Vana. Habito. Helsa. Salud. Hjelm. Kasko. Hjelm. Kasko. 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 Agujero Hull Agujero Aale Honesto Aale Honesto Deremot Sin embargo Deremot Sin embargo Kynne deg Prisa Kynne deg Prisa Skada Herir Skada Herir Forestil deg Imagina Forestil deg Imagina Viktig Importante Viktig Importante Introducera Introducir Introducer Introducir Finop Inventar Finop Inventar Job Trabajo Job Trabajo Blimea Unirse 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 Knuckle Llave Knuckle Llave Deremot Deremot Sent Sin embargo Kindle But Pirine Skade Gerir Forestil deg Imagina Importante Introducir Finop Finop Inventar Job Trabajo Blimea Unirse Knuckle Llave Deremot Sin embargo Deremot Sin embargo Skinner deg Prisa Skinner deg Prisa Skade Gerir Skade Gerir Forestil deg Imagina Forestil deg Imagina Viktig Importante Viktig Importante Introducer Introducer Introducir Introducir Finop Inventar Finop Inventar Job Trabajo Job Trabajo Blimea Unirse Blimea Unirse Blimea Knuckle Llave Knuckle Llave Llave Leda Dirigir Leda Dirigir Permisión Permisión Salir Permisión Salir Venstre Izquierda Venstre Izquierda Línea 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 L���кр Escucha L disrespectful Escucha Loza Bloquear Loza Bloquear Oteip Perder Oteip Perder Saken Importar Saken Importar Móltid Comida Móltid Comida Mener Media Mener Media Leda Leda Dirigir Permisión Permisión Salir Venstre Venstre Izquierda Línea 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 Escucha Loza Loza Mólt Leder. Diriger. Leder. Diriger. Permisión. Salir. Permisión. Salir. Venstre. Izquierda. Venstre. Izquierda. Linje. Línea. Linje. Línea. 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 Escucha. Línea. Escucha. Loza. Bloquear. Loza. Bloquear. Oteip. Perder. Oteip. 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 Perder. Perder. Saken. Importar. Saken. Importar. Måltid. Comida. Måltid. Comida. Mener. Media. Mener. Media. Mitten. Media. Mitten. Medio. 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 Mitten. Mitten. Monitor. 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 Blande. Mezcla. Blande. Mezcla. Nasjon. Nasiun. 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 Trenghe. Necesitar. Trenghe. Necesitar. Nabo. Vecino. Nabo. Vecino. Neveu. Sobrino. Neveu. Sobrino. Ingen. Nadie. Ingen. Nadie. Roman. Novela. Roman. Novela. Officier. Official. Officier. Official. Mitten. Mitten. Medio. Vise. Vise. Monitor. Blande. Blande. Mezcla. Nasjon. Nasjon. Nasiun. Trenghe. Trenghe. Necesitar. Nabu. Nabu. Vecino. Neveu. Neveu. Sobrino. Sobrino. Ingen. Ingen. Nadie. Roman. Roman. Novela. Officer. Officer. Oficial. 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 Mitten. Medio. Mitten. Medio. Visa. Monitor. Visa. Monitor. Plan. Plan. Mezcla. Plan. Mezcla. Nasiun. 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 vecino nabo vecino nevue sobrino nevue sobrino ingen nadie ingen nadie roman novela roman roman novela officer official officer official bare solamente bare solamente mening opinión mening opinión orden orden egen propio egen propio perfect perfecto perfect perfecto periodo 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 sted lugar sted lugar an an planta an leg planta glede placer glede placer dikt poema dikt poema bare 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 solamente mening mening opinión rekkefølge rekkefølge orden egen egen an 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 Planta Gläde Placer Dikt Poema Bara Solamente Bara Solamente Mening Opinión Mening Opinión Rekkefölge Orden Rekkefölge Orden Egen Propio Egen Propio Perfekt 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 Planta Glede Placer Dict Poema Stong Polo Höfli Cortés Forurensa Contaminar Postkort Postkort Tarjeta postal Tella Verter Makt Poder Makt Poder Øve på Praktika Øve på Praktika Offentlig Publico Publico Vitenskap Ciencia Vitenskap Ciencia Lugte Olre Olre Lugte Olre Stang 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 Polo Høfle 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 Contaminar Contaminar Postkort 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 Praktica Offentlig Publico Vitenskap Ciencia Lugte Oler Stang Polo Stang Polo Hefle Cortes Hefle Cortes Foruranza Contaminar Foruranza Contaminar Postcort Tarjeta postal Postcort Tarjeta postal Tela Verter Tela Verter Makt Poder Makt Poder Poder Öve på Praktica Öve på Praktica Offentlig Publico 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 Med Biikan Ciencia Lugte Lugte. Komme seg. Rekuperar. Mando. Mando. Varsle. Advertir. Advertir. Utføre. Realizar. Utføre. Realizar. Angre. Arrepentirse. Angre. Arrepentirse. Spå. Predecir. Spå. Predecir. Unngå. Evitar. Unngå. Evitar. Avskaffe. Havolir. Avskaffe. Havolir. Avsløre. Revelar. Avsløre. Revelar. Overtale. Persuadir. Overtale. Persuadir. Kom med seg. Kom med seg. Kom med seg. Rekuperar. Kommando. 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 Varsle. 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 Advertir. Utføre. Utføre. Realizar. Angre. Angre. Arrepentirse. Spå. Spå. Predecir. Unngå. Unngå. Evitar. Avskaffe. Avskaffe. Havolir. Avsløre. Avsløre. Revelar. Overtale. 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 Persuadir. Kom med seg. Recuperar. Kom med seg. Recuperar. Kommando. Mando. Kommando. Mando. Varsle. Advertir. Varsle. Advertir. Utføre. Utføre. Realizar. Utføre. Realizar. Angre. Arrepentirse. Angre. Arrepentirse. Spå. Predecir. Spå. Predecir. Unngå. Unngå. Evitar. Unngå. Evitar. Avskaffe. Havolir. Avskaffe. Havolir. Avsløre. Revelar. Avsløre. Revelar. Overtale. Persuadir. Overtale. Persuadir. Søke. Buscar. Søke. Buscar. Kvinnkaste. Emisión. Kvinnkaste. Emisión. Avise. Rechafar. Avise. Rechafar. Overtale. Pasar por alto. Overtale. Pasar por alto. Includere. 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 Irritere. Molestar. Irritere. Molestar. Utgivelse. Lanzamiento. Utgivelse. Lanzamiento. Curere. Cura. Curere. Cura. Si op. Renunciar. Si op. Renunciar. Pólege. Imponer. Pólege. Imponer. Søke. Søke. Buscar. Kvinnkaste. Kvinnkaste. Emisión. Aviser. 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 Emisión. Rechazar. Overtale. 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 Pasar por alto. Includere. 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 Irritere. Irritere. Molestar. Utivelser. Utivelser. Lanzamiento. Curere. 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 Si op. Si op. Renunciar. Pólege. Pólege. Imponer. Søke. Buscar. Søke. Buscar. Kvinnkaste. Emisión. Kvinnkaste. Emisión. Aviser. Rechazar. Aviser. Rechazar. Overtale. Pasar por alto. Overtale. Pasar por alto. Includere. 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 Incluir. Irritere. Molestar. Irritere. Molestar. Utivelser. Lanzamiento. Utivelser. Lanzamiento. Curere. 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 Si op. Renunciar. Si op. Renunciar. Pólege. Imponer. Pólege. Imponer. Strand. Strand. Apretado. Strand. Apretado. Av henne. Disponer. Av henne. Disponer. Sluta. Dejar. Sluta. Dejar. Råde. Prévaleser. Prevalecer. Råde. Prévaleser. Första. Inicial. Första. Inicial. Smelta. Derretir. Smelta. Derretir. Beveglse. Movimiento. Beveglse. Movimiento. Nabolag. Barrio. Nabolag. Barrio. Flyta. Rebosar. Flyta. Rebosar. Foreslå. Proponer. Foreslå. Proponer. Strand. 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 Apretado. Av henne. Av henne. Disponer. Sluta. Sluta. Dejar. Råde. Råde. Prevalecer. Första. Första. Inicial. Smelta. Smelta. Derretir. Beveglse. Beveglse. Movimiento. Nabolag. Nabolag. Barrio. Barrio. Flyta. Flyta. Rebosar. Foreslå. Foreslå. Proponer. Strand. Strand. Apretado. Strand. Apretado. Strand. Av henne. Disponer. Av henne. Disponer. Sluta. Dejar. Sluta. Dejar. Rebosar. Rebosar. Roda. Prevalecer. Roda. Prevalecer. Första. Inicial. Första. Inicial. Smelta. Derretir Smelta Derretir Beveglse Movimiento Beveglse Movimiento Nobulag Barrio Nobulag Barrio Fluta Rebosar Flyta Rebosar Foreslo Proponer Proponer Minne om Recordar Minne om Recordar Begrensa Restringir Begrensa Restringir Forbli Permanecer Forbli Permanecer Omroda Distancia 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 Irkia Profesión Irkia Profesión Tilatel Permiso 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 Beskyta Proteger Beskyta Proteger Optage Detectar Optage Detectar Dekorere Dekorar Dekorere Dekorar Framtid Futuro 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 Minne om Minne om Recordar Begrensa Begrensa Restringir Forbli 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 Permanecer Omroda Omroda Distancia Irkia Irkia Profesión Tilatelse Tilatelse Permiso Permiso Beskyta 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 Proteger Optage 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 Detectar Dekorere 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 Restringir. Forbly. Permanecer. Forbly. Permanecer. Omroda. Distancia. Omroda. Distancia. Irkia. Profesión. Irkia. Profesión. Permiso. Permiso. Beskyta. Proteger. Beskyta. Proteger. Optage. Detectar. Optage. Detectar. Dekorere. Dekorar. Dekorere. Dekorar. Framtid. Futuro. Framtid. Futuro. Hjemby. Ciudad natal. Hjemby. Ciudad natal. Sparke. Patada. Sparke. Patada. Patada. Mia. Mucho. Mia. Mucho. Machine. Máquina. Machine. Máquina. Medicin. Medicina. Medicin. Medicina. Natur. 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 Naturaleza. Kjeledyr. Mascota. Kjeledyr. Mascota. Notvende. Necesario. Notvende. Necesario. Fieber. 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 Schloss. Lucha. Schloss. Lucha. Jemby. Jemby. Ciudad natal. Sparke. Sparke. Patada. Mia. Mia. Mucho. Machine. Machine. Máquina. Medicin. Medicin. Medicina. Natur. 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 Naturaleza. Kjeledyr. Kjeledyr. Mascota. Notvende. Notvende. Necesario. Fieber. 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 Schloss. 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 Lucha. Jemby. Ciudad natal. Jemby. Ciudad natal. Sparke. Patada. Sparke. Patada. 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 Mía. Mía. Mucho. Mucho. Machine. Máquina. Machine. Máquina. Medicin. Medicina. Medicin. Medicina. Natur. 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 Naturaleza. Kjeledyr. Mascota. Kjeledyr. Mascota. Notvende. Necesario. Notvende. Necesario. Fue. Fue. Schloss. Lucha. Schloss. Lucha. Brann. Fuego. Brann. Fuego. Fersk Fresco Fersk Fresco Gave Regalo Gave Regalo Ferdighet Habilidad Ferdighet Habilidad Hobby 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 Brenna Kemar Brenna Kemar Penger Efectivo Efectivo Selskap Empresa Selskap Empresa Styra Kontrolar Styra Controlar D Horar D Horar Brann Brann Fuego Fuego Fersk 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 Fresco Gave Gave Regalo Ferdighet Ferdighet Habilidad Habil Hobby 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 Brenna 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 Kembara PENGER EFECTIVO SELSKAP EMPRESA STYRE CONTROLAR BE ORAR BRAN FUEGO FRESK 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 GAVE REGALO GAVE REGALO FERDIHET HABILIDAD FERDIHET HABILIDAD HOBBY 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 BRINNA KEMAR KEMAR PENGER EFECTIVO PENGER EFECTIVO EFECTIVO D D HORR NÅVÄRNE PRESENTE NÅVÄRNE PRESENTE LOVE LOVE PROMESA LOVE PROMESA SLAPPER AV RELAJARSE SLAPPER AV RELAJARSE HUSCA HUSAKE RECUERDH HUSCA 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 RECUERDA REPARERE REPARER REPARERE REPARER llenta repetir llenta repetir respect el respeto respect el respeto juve principal juve principal forklaring explicación forklaring explicación overgivelse rendición overgivelse rendición noverne presente love love promesa slappe av slappe av relajarse huske huske recuerda reparere 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 reparer reparer llenta 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 repetir respect 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 el respeto juve 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 principal forklaring 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 explicación explicación overgivelse 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 lož活 loven loven love loven fermo loven promesa loven promesa Reparar, 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 jento, repetir, jento, repetir, respet, el respeto, respet, el respeto. Huve, principal, huve, principal. Forklaring, explicación, forklaring, explicación. Overgivelse, rendición, overgivelse, rendición. Ungdoms, juvenil. Ungdoms, juvenil. Unormal, anormal. Unormal, anormal. Anuncio. 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 Complexa. Complejo. Complexa. Conflicto. 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 Katastrofe. Desastre. Katastrofe. Desastre. Unique. Unico. Unique. Unico. 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 Mör. Oferta. Mör. Oferta. Infot. Nativo. Infot. Nativo. Ungdoms. Ungdoms. Juvenil. Unormal. Unormal. Anormal. Annonce. Annonce. Anuncio. Complexa. Complexa. Conflicto. Conflict. Conflict. Conflicto. Katastrofe. Katastrofe. Desastre. Unique. Unique. Único. Sola. Sola. Único. Mör. Mör. Oferta. Infot. Infot. Nativo. Ungdoms. Juvenil. Ungdoms. Juvenil. Unormal. Anormal. Unormal. Anormal. Annonce. Anuncio. Annonce. Anuncio. Complexa. Complejo. Complexa. Complejo. Conflict. Conflicto. Conflict. Conflicto. Katastrofe. Desastre. Katastrofe. Desastre. Unique. 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 Sola. Unique. Sola. Unique. Mör. Oferta. Mör. Oferta. Infot. Nativo. Infot. Nativo. Telle. Sagrado. Telle. Sagrado. Resolut. Resuelto. Resolut. Resuelto. Elgamel. Antiguo. Elgamel. Antiguo. Antiguo. Utdanning. Educación. Utdanning. Educación. Bita. Presa. Bita. Presa. Vext. Crecimiento. Vext. Crecimiento. Retfairdighet. Justicia. Rettfairdighet. Justicia. Tema. 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 Rutina. 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 Rola. Papel. Rola. Papel. Telle. Telle. Sagrado. Resolut. Resolut. Resuelto. Elgamel. Elgamel. Antiguo. Utdanning. Utdanning. Educación. Bita. Bita. Presa. Vext. 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 Crecimiento. Retfairdighet. Retfairdighet. Justicia. Tema. 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 Rutina. 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 Rola. Rola. Papel. 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 Telle. 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 Tema. Tema. El gamel, antiguo, el gamel, antiguo. Utdanning, educación, utdanning, educación. Vita, presa, vita, presa. Vext, crecimiento. Redferdighet, justicia. Tema, tema, tema. Rutina, rutina. Role, papel. Gjennomsnitt, promedio. Gjennomsnitt, promedio. Forsiktighet. Prekausión. Forsiktighet. Prekausión. Temperatur. Temperatura. Temperatur. Temperatura. Forestilling. Noción. Forestilling. Noción. Fort. Rápido. Fort. Rápido. Utgave. Problema. Utgave. Problema. Fokus. Atención. Fokus. Atención. Modos. Modo. 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 Kostnader. Gastos. Kostnader. Gastos. Avhängighet. Dependencia. Dependencia. Avhengighet. Dependencia. Gjennomsnitt. 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 Promedio. Forsiktighet. Gjennomsnitt. Temperatura Forestilling Noción Forte Rápido Problema Fokus Atención Modus Modo Costnader Gastos Dependencia Génomsnitt Promedio Génomsnitt Promedio Forsiktighet Precaución Forsiktighet Precaución Temperatur Temperatura Temperatur Temperatura Forestilling Noción Forestilling Noción Fort Rápido Fort Rápido Utgave Problema Utgave Problema Fokus Fokus Atención Fokus Atención Fokus Modus Modo Modus Modo Modo Kostnader Gastos Kostnader Gastos Avhengihet Dependencia Dependencia Evangihet Dependencia Efect Efecto 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 Omfong Alcance Omfong Alcance Ta contact Contacto Contacto Ta contact Contacto Contacto Gift Veneno Gift Veneno Ærefrykt Temor Ærefrykt Temor Controvers Controversia Controvers Regering 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 Gobierno Regering Fast Sólido Fast Sólido Regul Regla Regul Regla Siker Seguro Siker Seguro Seguro Efect 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 Efecto 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 Omfong Omfong Alcance Ta contact Me Ta contact Me Contacto Das Efecto Vie website Thanko Efecto 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 Sie Efecto 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 Cine Efecto Enos Vefo Efecto 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 Y Gobierno FAST Solido Regla Regla Sikre Seguro Seguro. Efecto. 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 Omfón. Alcance. Omfón. Alcance. Ta contact me. Contacto. Ta contact me. Contacto. Efecto. Veneno. Efecto. Veneno. Erfruct. Temor. Erfruct. Temor. Controvers. Controversia. 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 Rehering. Gobierno. Regering. Gobierno. Fast. Sólido. Fast. Sólido. Regel. Regla. 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 Sikker. Seguro. Sikker. Seguro. Lagra. Salvar. Lagra. Salvar. Poingsum. Puntuación. Poingsum. Puntuación. Hemeli. Hemeli. Secreto. Hemeli. Secreto. Settning. Frase. Settning. Frase. Flera. Varios. Flera. Varios. Dela. Compartir. Dela. Compartir. Sina. Brillar. Sina. Brillar. Enkel. Sencillo. Enkel. Sencillo. Enkelt. Soltero. Enkelt. Soltero. Röik. Fumar. Röik. Fumar. Lagra. Lagra. Salvar. Poingsum. Poingsum. Puntuación. Hemeli. 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 Secreto. Settning. 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 Frase. Flera. 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 Varios. Dela. Dela. Compartir. Sina. 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 Brillar. Enkel. Enkel. Sencillo. Enkelt. Enkelt. Soltero. Röik. Röik. Fumar. Fumar. Lagra. Salvar. Lagra. Salvar. Poingsum. Puntuación. Poingsum. Puntuación. Hemeli. Secreto. Secreto. Hemeli. Hemeli. Secreto. Settning. 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 Frase. Frase. Flera. Varios. Flera. Varios. Dehela. Dehela. Compartir. Dehela. Compartir. Sina. Brillar. Sina. Brillar. Enkel. Sencillo. Enkel. Sencillo. Enkelt. Soltero. Enkelt. Soltero. Röik. Fumar. Röik. Fumar. Loosa. Resolver. Lösa. Resolver. Snart. Pronto. Snart. Pronto. Sår. Dolorido. Sår. Dolorido. Lyd. Sonar. Lyd. Sonar. Brok. Ruido. Brok. Ruido. Snokka. Hablar. Snokka. Hablar. Special. Especial. 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 Stov. Deletrear. Stov. Deletrear. Bruk. Gastar. Bruk. Gastar. Stemple. Sello. Stemple. Sello. Lösa. Lösa. Resolver. Snart. Snart. Pronto. Sår. Sår. Dolorido. Lyd. Lyd. Sonar. Brok. Brok. Ruido. Snokka. Snokka. Hablar. Spesiel. Spesiel. Especial. Stava. Stava. Deletrear. Brukja. Brukja. Gastar. Gastar. Stemple. 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 Sello. Lösa. Resolver. Lösa. Resolver. Snart. Pronto. Snart. Pronto. Pronto. Sor. Dolorido. Sor. Dolorido. Lyd. Sonar. Lyd. Sonar. Brok. Ruido. Brok. Ruido. Snokka. Snokka. Hablar. Snokka. Hablar. Spesiel. Especial. Spesiel. Especial. Stava. Deletrear. Deletrear. Stave. Deletrear. Brukja. Gastar. Brukja. Gastar. Stemple. Sello. Stemple. Sello. Overraskelse. Sorpresa. Overraskelse. Sorpresa. Trett. Cansado. Trett. Cansado. Frykt. Susto. Frykt. Susto. Intelligence. Intelligencia. Intelligence. Inteligencia. Reise. Viaje. Reise. Viaje. Möta. Reunirse. Möta. Reunirse. Proces. Proceso. Proces. Proceso. Schießkropper. Rascacielos. Skyskropper. Rascacielos. Høylyt. Ruidosamente. Høylyt. Ruidosamente. Kamp. Partido. Kamp. Partido. Overraskelse. Overraskelse. Sorpresa. Trett. Trett. Cansado. Frykt. Frykt. Susto. Susto. Intelligence. Inteligencia. Reise. Reise. Viaje. Möta. Möta. Reunirse. Proces. Proces. Proceso. Schießkropper. Schießkropper. Rascacielos. Høylyt. 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 Ruidosamente. Kamp. Kamp. Partido. Overraskelse. Sorpresa. Overraskelse. Sorpresa. Trett. Cansado. Trett. Cansado. Frykt. Susto. Frykt. Susto. Intelligence. Intelligencia. Intelligence. Raise. Raise. Viaje. Raise. Viaje. Möta. Reunirse. Möta. Reunirse. Proces. Proceso. Proces. Proceso. Schießkropper. Schießkropper. Rascacielos. Høylyt. Ruidosamente. Høylyt. Ruidosamente. Kamp. Kamp. Partido. Kamp. Partido. Ofta. A menudo. Ofta. A menudo. Erwe. Eterno. 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 Fjern. Remoto. Fjern. Remoto. Nungangir. Algunas veces. Noen ganger. Algunas veces. Medlem. Miembro. Medlem. Miembro. Åli. Anual. Åli. Anual. Oprinnelse. Origen. Oprinnelse. Origen. Tioar. Dekada. Tioar. Dekada. Bakteria. Germen. Bakteria. Germen. Definisjon. 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 Ofta. Ofta. A menudo. Erwe. Erwe. Eterno. Fjern. Fjern. Remoto. Nungangir. 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 Algunas veces. Medlem. Medlem. Miembro. Åli. Åli. Anual. Oprinnelse. 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 Origen. Tioar. Tioar. Bacteria. Dekada. Bacteria. 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 Germen. Definisjon. 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 Ofta. A menudo. Ofta. A menudo. Erve. Eterno. Erve. Eterno. Fian. Remoto. Fian. Remoto. Nun gonger. Algunas veces. Noen gonger. Algunas veces. Medlem. Miembro. Medlem. Miembro. Ole. Anual. Ole. Anual. Oprinselse. Origen. Oprinnelse. Origen. Tioar. Dekada. Tioar. Dekada. Bakteria. Germen. Bakteria. Germen. Definición. 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 Sur. 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 Forbi. Pasado. Forbi. Pasado Durebar Precioso Durebar Precioso Salvie Savio Salvie Savio Prosa 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 Aritmetik Aritmetica Aritmetik Aritmetica Rad Fila Rad Fila Rikt Instruktivo Rikt Instruktivo Påvirke Affektar Ekteskap Matrimonio Ekteskap Matrimonio Sur 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 Forbi Forbi Pasado Durebar Durebar Precioso Precioso Salvie 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 Savio Prosa 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 Aritmetik 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 Rad Rad Fila Rikt 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 Instruktivo Povirke 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 Afectar Afectar Ekteskap 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 Matrimonio Sur 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 Forbi Pasado Pasado Forbi Pasado Durebar Precioso Durebar Precioso Salvie Sabio Salvie Sabio Prosa 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 Aritmetik 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 Rad Fila Rad Fila Rikt Instruktivo Rikt Instruktivo Povirke Afectar Povirke Afectar Ekteskap Matrimonio Ekteskap Matrimonio Juvel Joia Juvel Joia Tilflukt Refugio Tilflukt Refugio Biolog Biologo 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 Delta Asistir 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 Forfatter Autor Forfatter Autor Írstame Írstame Unánime Írstame Unánime Unánime Schickle Bueno Bueno Schickle Bueno Anaharing Nutrición Anaharing Nutrición Nutrición Moody Negrita Negrita Moody Negrita Likeman Mirar Likeman Mirar Juvel Juvel Joia Tilflukt Tilflukt Refugio Biolog 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 Biologo Biologo Delta Asistir Forfatter 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 Autor Enstemmig Enstemmig Unánime Unánime Schickle Schickle Bueno Anaharing Anaharing Nutrición Moody 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 Negrita Negrita Likeman 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 Mirar Juvel Joia Juvel Joia Tilflukt Refugio Tilflukt Refugio Biolog 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 Delta Asistir Delta Asistir Forfatter Forfatter. Autor. Forfatter. Autor. Enstemmig. Unánime. Enstemmig. Unánime. Skickle. Bueno. Skickle. Bueno. Ernähring. Nutrición. Ernähring. Nutrición. Moody. Negrita. Moody. Negrita. Líkymón. Mirar. Líkymón. Mirar. Mudana. Contemporáneo. Mudana. Contemporáneo. Marín. Marín. Armada. Marín. Armada. Historiker. Historiador. Historiker. Historiador. Skapning. Kriatura. Skapning. Kriatura. Kriatura. Kloven. Kloven. Globo. Skjönlitteratur. Fikción. Skjönlitteratur. Fikción. Mann. Masculino. 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 Laboratorium. Laboratorio. Laboratorium. Laboratorio. Cella. Célula. 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 Árlighet. Honestidad. Árlighet. Honestidad. Modana. Modana. Contemporáneo. Marín. Marín. Armada. Historiker. 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 Historiador. Skapning. Skapning. Kriatura. Kloden. Kloden. Kloven. Globo. Skjönlitteratur. Skjönlitteratur. Fikción. Mann. Mann. Maskulino. Laboratorium. Laboratorium. Laboratorio. Célula. 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 Árlighet. 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 Honestidad. Modana. Contemporáneo. Modana. Contemporáneo. Marín. Armada. Marín. Armada. Historiker. Historiador. 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 Skapning. Kriatura. Skapning. Kriatura. Kloden. Kloden. Globo. Kloden. Globo. Skjönlitteratur. Fikción. Skjönlitteratur. Fikción. Mann. Maskulino. Mann. Maskulino. Maskulino. Laboratorium. 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 Laboratorio. Celle. Célula. Cella. Célula. Celula. Honestidad Ærlighet Honestidad Selvstendighet Independencia Selvstendighet Independencia Rang Rango Rang Rango Formue Fortuna Formue Fortuna Söpel Basura Söpel Basura Fond Financiar Fond Financiar Bistam Ayuda Bistam Ayuda Anmelsa Revisión Anmelsa Revisión Tempo Paso Tempo Paso Proyecto 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 Plot Trama Plot Trama Selvstendighet 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 Independencia Rang Rang Rango Formue Formue Fortuna Basura Financiar Ayuda Anmelsa Anmelsa Revisión Tempo Tempo Paso Project Project Proyecto Plot Plot Trama Selvstendighet Independencia Selvstendighet Independencia Rang Rango Rang Rango Formua Formua Fortuna Formua Fortuna Søppel Basura 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 Fond Financiar Fond Financiar Bistam Ayuda Bistam Ayuda Anmelsa Revisión Anmelsa Revisión Tempo Tempo Paso Tempo Paso Page to Project Emily Oboh Tolamię trama, plot, trama, reliquia, 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 misterium, misterio, misterium, misterio, cena, escenario, cena, escenario, mito, mito, frö, semilla, frö, semilla, ingrep, compromiso, ingrep, compromiso, knopp, botón, knopp, botón, kalender, calendario, kalender, calendario, campania, campana, campania, campana, spisa pinna, palillo, spisa pinna, palillo, reliquia, 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 misterium, misterium, misterio, cena, cena, escenario, mita, mita, mito, frö, frö, semilla, ingrep, 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 compromiso, knopp, knopp, botón, kalender, 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 calendario, campania, 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 campana, spisa pinna, spisa pinna, palillo, palillo, reliquia, 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 misterium, 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 scena, escenario, scena, escenario, scena, escenario, Mita, mito, 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 frö, semilla, frö, semilla, ingrepp, compromiso, ingrepp, compromiso, knop, botón, knop, botón, calendar, calendario, calendar, calendario, campania, campana, campania, campana, spisa pinna, palillo, spisa pinna, palillo, ridop, limpiar, ridop, limpiar, trener, entrenador, trener, entrenador, fortsette, continuar, fortsette, continuar, sofa, 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 vanskelighet, dificultad, vanskelighet, dificultad, elektronisk, 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 forventa, esperar, forventa, esperar, mota, alimentar, mota, alimentar, Flygning Vuelo Flygning Vuelo Strömme Fluir Strömme Fluir Ryddoop Ryddoop Limpiar Trener Trener Y Entrenador Fortsatte Fortsatte Trener Continuar Sufa Sufa Sofa Vonsklighet Vonsklighet Natt Dificultad. Electronisk. Electronico. Forventa. Esperar. Mota. Alimentar. Flygning. Vuelo. Ströme. Ströme. Fluir. Rydop. Limpiar. Rydop. Limpiar. Trainer. Entrenador. Trainer. Trainer. Trenador. Fortsatte. Continuar. Fortsatte. Continuar. Sofa. 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 Vansklighet. Dificultad. Vansklighet. Dificultad. Dificultad. Electronisk. Electronico. Electronisk. Electronico. Forventa. 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 Esperar. Mota. Alimentar. Mota. Alimentar. Flygning. Vuelo. Flygning. Vuelo. Ströme. Fluir. Ströme. Fluir. Lura. Tonto. Tonto. Lura. Tonto. Frusa. Congelar. Frusa. Congelar. Vennskap. Amistad. Vennskap. Amistad. Möbler. Mueble. Möbler. Mueble. Gewinst. Ganancia. Gewinst. Ganancia. Galerí. Galería. Galerí. Galería. Samla. Reunir. Samla. Reunir. Vakt. Guardia. Vakt. Guardia. Hold. Mitad. Hold. Mitad. Generelt. Engeneral. Generelt. Engeneral. Lura. Lura. Tonto. Frusa. Frusa. Congelar. Vennskap. Vennskap. Amistad. Möbler. 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 Gewinst. Gewinst. Ganancia. Galerí. Galerí. Galería. Samla. Samla. Galerí. Reunir. Vakt. 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 Guardia. Hold. Hold. Mitad. Generelt. Generelt. Engeneral. Lura. Lura. Tonto. Lura. Tonto. Frusa. Congelar. Frusa. Congelar. Vennskap. Amistad. Vennskap. Amistad. Möbler. 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 Gewinst. Ganancia. Gewinst. Ganancia. Galerí. 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 Samle 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 reunir Vakt Guardia Vakt Guardia Hold Mitad Generelt En general Generelt En general Invitere Invitación Invitere Invitación Rica Reino Rica Reino Kunskap Conocimiento Kunskap Conocimiento Ser ut som Parece Ser ut som Parece Ver go for Se bueno para Ver go for Se bueno para Magasín Revista Magasín Revista Fótil Gestionar Fótil Gestionar Gifte Gifte Casar Gifte Casar Kjött Carne Kjött Carne Tocom Tocomulsa Memoria Tocomulsa Memoria Invitere Invitere Invitación Rica 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 Reino Tocomulsa Estor Tocomulsa Conocimiento Llovación Ser ut som Ser ut som Parece Ver go for Ver go for Dormen Se bueno para Magasín Magasín Revista Fótil Gestionar Gifte Kassar Kjött Karne Tu kommelsa Tu kommelsa Memoria Invitere 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 Invitación Invitación Reino Rica Reino Kunskap Conocimiento Kunskap Conocimiento Ser ut som Parece Ser ut som Parece Vær god for Se bueno para Vær god for Se bueno para Magasín Revista Magasín Revista Fótil Gestionar Fótil Gestionar Gifte Se Kassar Gifte Kassar Kjött Karne Kjött Karne Kjött Karne Mikroskopio Mikroskop Mikroskop Midnat Medianoche Midnat Medianoche Ostid Temporada Ostid Temporada Kant Borde Kant Borde Stadion Estadio Stadion Estadio Universität Universidad Universität Universidad Kostol Dieta Kostol Dieta Sin Mente Sin Mente Obtrag Misión Obtrag Misión Gu Gu Alegre Microskop Microskop Midnat Midnat Medianoche Medianoche Ostid Ostid Temporada Kant Kant Borde Stadion Estadion 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 Universität 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 Universidad Kostol 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 Dieta Sin Sin Mente Obtrag 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 Misión Gu Alegre Gu Alegre Alegre Microscope 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 Midnat Medianoche Midnat Medianoche Ostid Temporada Ostid Temporada Kant Kant Borde Kant Borde Estadion Estadio Estadion Estadio Universität Universidad Universität Universidad Kóstol. Dieta. Kóstol. Dieta. Sin. Mente. Sin. Mente. Opdrag. Misión. Opdrag. Misión. Aktivitet. Aktividad. Aktivitet. Aktividad. Passere. Passar. Passar. Passasjer. Passajero. Passasjer. Passajero. Mönster. Modelo. Mönster. Modelo. Fret. Paz. Fret. Paz. Prosent. Porciento. Prosent. Porciento. Ongen. Cebo. Ongen. Cebo. Eleganza. 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 Plast. El plástico. Plast. El plástico. Felle. Trampa. Felle. Trampa. Aktivitet. Aktivitet. Pasar. Pasar. Passar. Passasjer. Passasjer. Passajero. Mönster. Mönster. Modelo Fret Fret Paz Prosent Prosent Porciento Angen Angen Cebo Elegancia Elegancia Plast Plast El plástico Felle Trampa Aktivitet Aktividad Aktivitet Aktividad Passere Passar 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 Passasjer Passajero Passasjer Passajero Mönster Mönster Modelo Mönster Modelo Fret Paz Fret Paz Pr Associate C Prthirds Pasajero Paz Sigurd ass Segun Pasajero IJediat Elegancia Plast El plástico Fella Trampa Posible Pulver Ros Alabanza Preparar Preparar Recibir Ta opp Grabar Come tillbake Regreso Uhufli Grosero Uhufli Grosero Skynda Prisa Skynda Prisa Vitenskapeli Cientifico Vitenskapeli Cientifico Mul 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 Possible Pulver 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 Ros Ros Alabanza Forbrede 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 Preparar Motta 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 Recibir Ta opp Ta opp Ta opp Grabar Kom tilbake Kom tilbake Kom tilbake Kom tilbake Regreso Uhufli 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 Grosero Skynda 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 Prisa Vitenskapeli 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 Cientifico Cientifico Mule 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 Possible Mule Pulver 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 Pulvo Ros Alabanza Ros Alabanza Forbrede Preparar Forbrede Preparar Forbrede Motta Recibir Motta Recibir Motta Ta opp Grabar Ta opp Grabar Ta opp Grabar Grabar Kom tilbake Regreso Kom tilbake Regreso Regreso Uhufli Grocero Uhufli Grocero Uhufli Skynda Prisa Skynda Prisa Prisa Vitenskapelig Vitenskapelig Cientifico Vitenskapelig Cientifico Gi opp Rendirse Gi opp Rendirse Taknemlig Agradecido Agradecido Taknemlig Agradecido Drivhus Invernadero Drivhus Invernadero Fabel Fabula Fabel Fabula Sovni Sovni Soñoliento Sovni Soñoliento Soñoliento Hostihet Velocidad Hostihet Velocidad Cridrat Picante Cridrat Picante Suela Derramar Suela Sommendrag Derramar Sommendrag Resumen Sommendrag Resumen Skritt Paso Skritt Paso Gi opp Gi opp Rendirse Taknemlig 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 Agradecido Drivhus 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 Invernadero Fabel Fabel Fabula Sovni Sovni Soñoliento Soñoliento Hostihet 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 Velocidad Cridrat 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 Picante Suela Suela Derramar Sommendrag Sommendrag Resumen Skritt Skritt Paso Gi opp Rendirse Gi opp Rendirse Taknemlig Taknemlig Agradecido Taknemlig Agradecido Drivhus Invernadero Drivhus Invernadero Fabel Fabula 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 Sovni Sovni Soñoliento Soñoliento Sovni avam Derramar Resumen Paso Paja Maximum Curva Tramo Stil Stilo Veliket Exitoso Fortell en løgn Mentir Bilet Boleto Suc Suspiro Motiv Motivo Motiv Motivo Stro Stro Paja Baja Máximum Máximum Máximo Kurva 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 Stilo Stilo Veliket 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 Exitoso Fortell en løgn Fortell en løgn Mentir Mentir Bilet 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 Boleto Suc 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 Suspiro Motiv Motiv Motivo Stro Stro Paja Stro Paja Máximum Máximo Máximum Máximum Máximo Kurva 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 Töjöt Tramo Töjöt Tramo Stil Estilo Stil Estilo Veliket Eksitoso Eksitoso Veliket Eksitoso Fortell en løgn Mentir Fortell en løgn Mentir Billet Boleto Billet Boleto Suc Suspiro Motiv Motivo 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 Trouble Problem Trouble Problema 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 Bragd Hazaña Bragd Hazaña Vri Vri Giro Vri Giro Vokna Despertar Vokna Despertar Vokna Despertar Lag Lag Kappa Beist Bestia 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 Aktiv Aktivo Aktiv Aktivo Aktivo Trouble 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 Problema Bragd 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 Brim Brim Brie Bríj ¡Aktivo! ¡Aktivo! ¡Helt sikkert! ¡Helt sikkert! Sin lugar a duda Trubbel Problema Trubbel Problema Bragd Azaña Bragd Azaña Vri Giro Vri Giro Vokna Despertar Vokna Despertar Brülüp Boda Brülüp Brülüp Boda Bronsa Bronce Bronsa Bronce Lag Capa Lag Capa Baist Bestia 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 Aktiv Aktivo 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 Helt sikkert Sin lugar a duda Helt sikkert Sin lugar a duda Angre Angrep Ataque Angrep Ataque Sulta Morir de hambre Sulta Morir de hambre Symbol Symbolizar Symbol Symbolizar Mål Objetivo Mål Objetivo Mellomrum Brecha Mellomrum Brecha Rynke Arruga 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 Arbødighet Reverencia Arbødighet Reverencia Chef Jefe Chef Jefe Nisharighet Curiosidad Nisharighet Curiosidad Renter Interesar Renter Interesar Angrep Angrep Ataque Sulta Sulta Morir de hambre Symbol 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 Symbolizar Mål Mål Objetivo Mellomrum Mellomrum Brecha Rynke Rynke Arruga Arruga Arbødighet 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 Reverencia Chef Chef Jefe Nisharighet 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 Curiosidad Renter Renter Interesar 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 Angrep Ataque Angrep Ataque Sulta Morir de hambre Sulta Morir de hambre Symbol 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 Symbolizar Mål Objetivo Mål Objetivo Mellomrum Brecha Mellomrum Brecha Rynke Arruga Rynke Arruga Arbødighet Reverencia Arbødighet Reverencia Chef Chef Jefe Chef Jefe Jefe Nisharighet Curiosidad Nisharighet Curiosidad Renter Interesar Renter Interesar Diebel Diablo Diebel Diablo Bárbar Bárbaro Bárbar Bárbaro Ovling Cultivo Ovling Cultivo Tilly Perdonar Duque opp Surgir Duque opp Surgir Karikatur Karikatura Karikatur Karikatura Magi Mágico Magi Mágico Sverd Spada Sverd Spada Våpen Arma Våpen Arma Kjøretøy Vehículo Kjøretøy Vehículo Diebel Diebel Diablo Diablo Barbar 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 Bárbaro Bárbaro Ovling 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 Kultivo Tilgi Tilgi Perdonar Perdonar Duque opp Duque opp Duque opp Surgir Karikatur 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 Karikatura Magi 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 Magico Magico Sverd 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 Hespada Våpen 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 Arma Kjøretøy 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 Vehículo Våpen 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 Perdonar. Tilgi. Perdonar. Duque opp. Surgir. Duque opp. Surgir. Karikatur. Karikatura. 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 Magi. Magico. Magico. Sverd. Espada. Sverd. Espada. Våpen. Arma. Våpen. Arma. Kjøretøy. Vehículo. Kjøretøy. Vehículo. Bomba. 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 Trifsel. Bienestar. Trifsel. Bienestar. Tring. Cosas. Tring. Cosas. Ordningen Esquema Gródihet Codicia Tras Desafío Hud Piel Velsigna Bendecir Utvexling Intercambiar Fone Unificar Bumbe Bombe Bomba Trifsel Trifsel Bienestar Tring Tring Cosas Ordningen Ordningen Esquema Gródihet Gródihet Codicia Tras Tras Desafío Hud Hud Piel Velsigna 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 Bendecir Utvexling 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 Intercambiar Fone Fone Unificar Bomba 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 Trifsel Bienestar Trifsel Bienestar Tring Cosas Tring Cosas Ordningen Esquema Ordningen Esquema Gródihet 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 Codicia Tras Desafío Tras Desafío Hud Piel Hud Piel Velsigna Bendecir Velsigna Bendecir Velsigna Utvexling Intercambiar Utvexling Intercambiar Fone Unificar Fone Unificar Utforske Explorar Utforske Explorar Opholder Residir Opholder Residir Reservera Reserva Reservera Reserva Skorpa Korteza Skorpa Korteza Ophøre Cesar Ophøre Cesar Formidla Transmitir Formidla Transmitir Sjokk 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 Bakgrunn Fondo Bakgrunn Fondo Overlevelse Supervivencia Overlevelse Supervivencia Leia Halkilar Leia Halkilar Utforske Utforske Explora Explora Opola Opola Residir Reservera 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 Reserva Skorpa 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 Korteza Oppure Oppure Cesar Formidla Formidla Transmitir Sjokk 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 Sjokke Bakgrunn Bakgrunn Fondo Fondo Overlevelse 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 Supervivencia Leia Leia Halkilar Utforske Explorar Utforske Explorar Explorar Ophola Residir Ophola Residir Reservera Reserva 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 Korteza Korteza Skorpa Korteza Oppure Cesar Oppure Cesar Formidla Transmitir Formidla Transmitir Shokk Shokk Choke Shokk Bakgrunn Fondo Bakgrunn Fondo Overlevelse Supervivencia Overlevelse Supervivencia Supervivencia Leia. Alkilar. Leia. Alkilar. Fullstände. Completar. Fullstände. Completar. Skrive ut. Impresión. Skrive ut. Impresión. Creative. Creative. Creativo. Creative. Creativo. Plakot. Poster. Plakot. Poster. Fare. Peligro. Fare. Peligro. Riste. Sacudir. Riste. Sacudir. Ödelegge. Destruir. Ödelegge. Destruir. Document. Documento. 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 Tjena. Ganar. Tjena. Ganar. Ökonomisk. Economico. Economico. Económico. Fullstände. Fullstände. Completar. Skrive ut. Skrive ut. Impresión. Creative. Creative. Plakot. 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 Ødelegge. Destruir. Document. Document. Documento. Tiena. Tiena. Ganar. Økonomisk. Økonomisk. Ekonómico. Fullständi. Completar. Fullständi. Completar. Scrive ut. Impresión. Scrive ut. Impresión. Creative. Creative. Creativo. Creative. Creativo. Plakat. Poster. Plakat. Poster. Fare. Peligro. Fare. Peligro. Riste. Sakudir. Riste. Sakudir. Ödelegge. Destruir. Ödelegge. Destruir. Document. Documento. Document. Documento. Tiena. Ganar. Tiena. Ganar. Ganar. Ökonomisk. Economisk. Economico. Economisk. Economico. Electricitat. Electricidad. 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 Folme. Descolorarse. Folme. Descolorarse. Hometalk. Hometalk. Encargarse de. Hometalk. Encargarse de. Helt. Héroe. Helt. Héroe. Importera. Importar. Importera. Importar. Insistera. Insistir. Insistere. Insistir. Skrut. Basura. Skrut. Basura. Lengda. Longitud. Lengda. Longitud. Nå fortiden. Hoy en día. No fortiden. Hoy en día. In sea. Darse cuenta de. In sea. Darse cuenta de. Electricitat. Electricitat. Electricidad. Folme. 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 Descolorarse. Hometalk. 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 Encargarse de. Helt. Helt. Héroe. Importera. Importera. Importar. Insistera. Insistere. Insistir. Skrut. 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 Basura. Lengda. Lengda. Longitud. Nå fortiden. Nå fortiden. Nå fortiden. Hoy en día. In sea. In sea. In sea. Darse cuenta de. Electricitat. Electricidad. Electricitat. Electricidad. Follme. Follme. Descolorarse. Follme. Descolorarse. Hunt talk. Encargarse de. Hunt talk. Encargarse de. Helt. Héroe. 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 Importera. Importar. Importera. Importar. Insistera. Insistir. 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 Skrut. Basura. Skrut. Basura. Lengda. Longitud. Lengda. Longitud. Nå fortiden. Hoy en día. Nå fortiden. Hoy en día. In sea. Darse cuenta de. In sea. Darse cuenta de.